¡Ahhh! ¡Una pata! ¿Me entiendes? El Tuva es el más apellido, es árabe, papi, ¿me entiendes? Saludos a esa gente allá, ¿me entiendes? ¿Es árabe? Sí, a fuego, a fuego, ¿me entiendes? Fuego, a fuego, ok, es verdad. Es árabe, árabe. El apellido nada más. El Tuva, el árabe. ¿Dónde tú tienes el árabe metido por ahí? Eh, darte quieto, darte quieto. No, papi. ¿Dónde estás preguntando? Oye, 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 voy a comenzar el show. Oyeron, mi gente, den su relajo. ¡Ahhh! Damas y caballeros. ¡Niños y niñas! ¡Bienvenido aquí en la cama cantante más fuerte del mundo! ¡De lo que tú dices! ¡Volta a la casa! 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 Jaitua, un permiso, por favor. ¡Titua! Oye, oye. No podemos esconderlos porque están en el medio los tigres hoy. No podemos introducir la vaina bien. ¡Vey, wey, wey, wey! ¿Qué pasó? Presentar. Introducir la vaina bien. Tenemos allá, al final allá, el blanco de los blancos. ¡Santo! ¡Aplausos para Sando! ¡Aplausos para Sando! ¡Santo baby! ¡Aplausos para Sando! Tenemos aquí en el medio a Jaitua. ¡Jaitua! ¡Jaitua! Placer, papi. ¡Ya! Él se quedó con eso, ya lo ponían. Y tenemos The Wave aquí al final. ¡The Wave! Él es el más calm de todito. El tranquilo. ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! Yo soy Crifit Films. Yo soy Jorge Alay de Negros Party. Y nosotros estamos aquí con los tigres. Vamos a comenzar por allá, por el vaso de leche que se encuentra allá. El vaso de leche. Diablo, qué problema con él. Santos, hermano mío, ¿de dónde eres? ¿Y cómo te llamas en bien real? Tienes que decirle tu nombre a la gente para que te conozcan. El nombre mío es medio rarito. Eso es un nombre lindo. No, no. Tienes que dejar que la gente te conozca. Ah, preséntate. ¿Tú quieres el apodo o el de verdad? Todo, yo lo quiero todo. Papilita. O el de verdad. Yo comparto el mismo nombre que DJ Topo, por el de gracia. Arismendi. Arismendi. No está malo, no está malo. Déjémoslo en Santos, soy yo más lindo. Arismendi Santos, ¿te llamas tú? No. El Santos salió de por ahí, de unos panamíos. Yo empecé a hacer unos videos donde yo decía, mi Santos, baby. En el intro. Y los tigres empezaron a decirme Santos y se quedó el Santos. Estás predicando, predicando, hay que predicar la palabra de Dios. No, cien, cien, papi, los videos eran que me entiendan de Dios. No, no, no. La gloria sea de Dios. No, no, no. Pero yo no estoy relacionando. Santo, ¿de dónde en el país eres tú? Tú eres dominicano, ¿verdad? Cien por ciento. ¿De dónde allá eres tú? Dile a la gente que la gente te quiere como seo, que diablo. De La Vega, El Santo Cerro, combina con mi nombre. Del Santo Cerro, La Vega, combina con mi nombre. ¿Cuándo tú viniste pa' acá? Yo llegué aquí a los primeros, fue a los siete años. Yo llegué a Harlem, New York. De Harlem, me mudé pa' acá. Ah, en el 2010. Interesante, interesante. Interesante. So, flow New York City. Fue, llegaste aquí. ¿Pero cuánto años tú tenías? Hola, mi amiga. ¿Cuánto años tú tenías? Siete. Cuando llegué a Nueva York. ¿Tú viste tu adolescencia aquí? Sí. ¿Cuánto duraste en Nueva York? Desde los siete hasta los catorce. Son siete años. Entre los diez y los catorce, uno se pone frecuentemente, comienza ese disparate. ¿Qué tú hacías con tu grupo de amigos en la calle, en Nueva York, en Harlem? Que tú te metiste en problemas, ni a que sea con tu mamá. Hugo, a ti te digas una pela, no me digas que no. Obligado. Es que allá la vida era diferente. Ahí viene con los coentros y hablo. Es que era un santo. Por algo me dicen santo, baby. Titoa. No, allá la vida era diferente, pasó tiempo. Entonces, ¿le acuerdo a donde yo iba? Estaba abajo del building. Yo no tenía muchas chances. Eso era, uh, y pa' arriba. ¿Viste? Ah, bobo. Por eso, tú tienes que chiste. Tú tienes que chiste. Santo, baby. O sea, dame un favor, súbame. Yo soy el dono, ¿verdad? Yo creo que yo sube el dono. Sí, tú en el dos. ¿Súbe el dono? Porque el dono no me está respondiendo bacanamente. Vamos, tú chequea. Tú vas a ser el ingeniero ahora mismo. Tú le vas a dar el número dos arriba. Dale el número dos arriba. Boom. Pugity. Ajá. Entonces, ¿tú ves donde dice condenser? Ah, sí. Que está al lado del EV. En la pantalla, en la pantalla. Dale ahí, dale ahí. A ver si me oigo mejor ahí. Ajá. Hey, hey, one, two, one, two. Tampoco. El dynamic ese. ¿Ah? El dynamic. Dale dynamic ahora. A ver, es que tampoco me... Ay, ahora sí, Dios mío. Dale, ajo, la casita, la casita. Pa, ahí. Pugity ya. Santo ingeniero. ¡Santo ingeniero! ¡No te pasa! ¡De rapera ingeniero! Es increíble, muchachos. ¿Viste? Es increíble. Es increíble. Wow, en 30 segundos. Entonces, Santo, ¿tú no hacías nada? Tú eras un muchacho santo. Oye, esa pregunta es para tituar. Tituá. Tituá. Pero es que vamos por partes. No, vamos con Tituá. Es con Tituá. Tituá. Dino a nosotros un cuento donde tú, como muchacho bueno que tú eres... Verdad, tremendo. Y donde te hiciste un problema en lo que tú casi nunca te metías. Acho, sí, ¿verdad? Porque yo siempre... Ellos me llegaban a mí. Ellos me buscaban. Era como que yo me llegaba, me paraba la esquina y ¡pam! Y un problema. ¡Tituá! Saludando. Bueno, en verdad, en verdad... Bueno, te voy a contar la primera vez que cuando he hecho ese apartamento me atraparon consumiendo la criptonita, la medicina verde que ahora es legal. ¡Uh! Tacho, papi, yo de normal llegué a mi casa. Tenía un tallito porque yo, en vez de matarlo de una, ese... Mira, ya. No, yo dije, vamos a guardarlo para ahorita. Tacho, fui a la casa, un dolor de barriga. Mi patro estaba en el baño. Mi patro está en mi paya, honestamente, porque me he querido ver desde los cinco años. O sea, el punto es que estoy en la vuelta de que ya, entre, tengo que ir a chocruzar para el puerto porque en el frente de mi casa había un puerto de gasolina. En la necesidad, ¡fum! Cuando viro, vamos a guardar la bicicleta. Y yo, ¡uh! ¿Qué pasó? Chocruzo. Me da con mirar así. Entro a la casa, me da con mirar así a la mesa. ¡Hacho! Y veo el cantito de pollo y un lighter que le había cogido a él para prenderlo. Porque fui a la casa a buscar un lighter, por eso... ¡Hacho! ¡Ah, lo viste! Tacho, me dio una cartiniza... ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Papi, me paré yo, soldadito. ¡Sus, sus, tacho! Mira, me hacía el face de que venía por aquí, me cubría y me metía por acá. ¡Pah! ¿Me entiendes? Era una cosa, papi... ¡Como hay güeyes! ¡Súpera clase de buceo! Y eso no era todo, ¿me entiendes? Porque no ha llegado mi mai. Mi mai todavía no se ha enterado. Cuando mi mai... Mi mai la como que la espinita, como que contra. Llama a mí para el astro y dice... ¡Llega! Cuando yo llegue... ¡Hacho, cuando entra! Me ve en la esquina a mí parado, papi, con cara de sans-sans. ¡Hacho! Y ve el cantito de Philly. ¡Sin preguntarle! Eso fue como que... ¡Bluetooth! ¡Ping! ¡Llegó! ¡Se conectó! ¡Bluetooth! ¡Conecte! ¡Llegó la información! ¡Tacho, papi! También. Ni me... De corazón ni lloré, ni me quedé. Me senté en el sofá, en la cama mía, en mi cuarto. Oscura, papi, así, cabizbajo. ¿Pensaste de la canción? Aguantar presión. No, ¿qué, papi? No la busqué. ¿Cómo pensaste de la canción? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Me la busqué, ¿me entiendes? ¡Esta me la gané yo! Exacto. Me senté, papi, sin llorar. No he ni comido ni... Lo más probable fue a la cocina, buscar un vaso de agua y entré de nuevo. No, no le hablaba a nadie como por dos días. Papi, un trauma. No, y mi hermana cuando... Ah, pero mi hermana cuando... Mi hermana ya tiene 19 años ya. Pero cuando ella descubrió que fumaba... Ah, tú... Ah, ok. Y a ella no le da... A ella también, oye. Contra, por lo menos... Un manoplaso. Por lo menos cuando... No, tranqui... Ya, ok. El ano de papi. ¿Y tú, The Wave? ¿Qué lo crees? ¿Cuál fue la onda? ¿Cuál fue la cuenta tuya? ¿Por qué? El santo dijo un santo. De verdad, no le pasa nada. Ay, santo Dios mío, que así cale. Dime tú. Yo sé que tengo una peladora. Primero que tú, ¿de dónde tú eres? Sabemos que el mío es de Puerto Rico. ¿De dónde tú eres? Yo soy... De nacimiento español. Familiares ecuatorianos. Y ahorita mismo vivo aquí. Un mangú. Yeah. Una mezcla bien hecha. O sea, tú eres... Un asopado. Ecuatoriano. Ecuatoriano. Nacido en España y criado aquí. Ya hablo. Qué maldita combinación. Maldita mierda, bro. A vida que vea. Eso es... Una mezcla de lectura. Güey, ¿cómo tú llegas a la música y cómo tú llegas a lo que estás haciendo ahora? Yo, escuchando, yo soy fanático de la música. Yo escucho música todo el día. Todo el día. Escucho música todo el día. Y me puse a... Me encantó. Y yo dije, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Me puse a tratar yo práctica y práctica todos los días. Yo no dejaba de escribir todos los días de mi vida. Todos los días. Al principio uno es malo cuando comienza. Claro, claro, claro. Al principio uno es malo. Yo sabía que era malo, pero práctica y práctica y práctica. Entonces, sí, fui cogiendo... Fui viendo mi propio flow. Lo que yo podía hacer. Y hasta ahora, metiéndole todos los días. Bueno, 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 bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos allá antes de seguir con el pana? ¿Tenemos 10 ya aquí a tiempo? No, 10, 10. No, es a los 20. No, es que son 3, 10. Espérate, pero él tiene que contarnos el cuento de la pela. La única pela que tú te recuerdas, que tú dices, mierda, esa me dieron, loco, diablo. ¿Por qué yo hice esa vaina? La pela. La pela. Es que él dijo que no le daban pela. Todo el mundo... Mira, todo el mundo en la vida, todo el mundo tiene una pela. Que su papá y su mamá no se acuerdan. No se acuerdan qué pasó, pero tú te acuerdas. Tú sí te acuerdas de esa vez que te agarran y te agolpean y dices, oh my God, yo nunca te daba así. Esa. Esa es la que yo creo que tú me daban. La pela más dura que me han dado a mí fue cuando me hice las pantallas. Oh my God. Oh, Jesus Christ. Yo me hice las pantallas como a los 12 años. Yo mismo. Tú mismo te la hiciste, Abus. Yo mismo me la hice, las dos. Pero para ti, tíate tiempo, tiempo, tiempo. Explícame, ¿cómo tú hiciste ese proceso? Yo quería, yo veía a todo el mundo en la escuela con pantallas. Yo quería tener pantallas también. Pero a mí no me dejaban. Entonces yo vine un día como loco, me traspasé yo el areto. Qué. Tú eres un bandido, oye. Llegué en la... Pero tiempo, tiempo, tiempo. Hacías la franca. No te pusiste hielo. No te pusiste hielito. Calentaste la aguja. Este escuchaba Ñengo Flow a los dos años, papi. Este Real G for Life. Este padre es la mentira. Llegó a su casa y le apagaron la pantalla. Papi, ¿qué? ¡Sá, sá! Sigue siendo, sigue siendo. Llegué a mi casa. Llegué a mi casa. Entré. Me vieron las pantallas. No me dejaron ni hablar. No me dejaron ni hablar. La primera que me pegó fue mi madre. Rompié el hielo. Me reviró la cara. Mi papá estaba dormido. Escuchó eso. Se levantó, me vio y me comenzó a dar algo como hombre. Pa, 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 pa. Me puso contra la pared. El diablo. Un samba. Dígame esto. Su papá cuando le daban la pela le decían un cuento arriba de la pela. ¿Verdad que sí? Ay, millones. Yo te dije a ti que no. Eso... Fíjate. No quiero pantallas. En mi caso, en mi caso, los golpes son los que hablan. Hum, pum, hum, 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 hum. Así, por lo menos en mi caso, ¿me entiendes? Mi patro y mi papi, ¿me entiendes? Papi era... Hum, hum, hum. Este pana era goceador de verdad. Le daba efecto a los golpes. Mami, mami, no. Mami era como que hablaba y titubeaba. ¿Me entiendes? Los golpes solo se hablan, papi. Se quedaba media palabra. Yo te... Dije. El DJ. Sancho. Un samba terrible ahí. Mierda. Entonces, te dien tu pela por pantalla. Díaz, lo que sale. Y para aquellos que no saben que son pantallas, lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Y, Santos, no te dien pela a ti. No, el problema es que... Tú eres el más bueno del mundo. No es eso. Tú eres el único muchacho aquí en este planeta Tierra que no nos han topado. No, eso es imposible. ¿Y que hay siblings? ¿Y que hay siblings? Yo sí. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Dos, dos, dos. ¿Barones, los dos? ¿Han? Un hermano y un hermano. ¿Más viejo? Uno es más viejo, el hermanito más... Yo aprendí con la más vieja. Voy a hacer una pregunta. El hermanito tuyo, ¿he es un snitch? ¿Quieres venir a ver ustedes? No, no, no. ¿No? El chiquito, ¿he no es un snitch? No, no nos criamos juntos. Es el problema. No, 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 no. Que usted sepa. ¿Y ustedes no tienen hermano y ni hermana? Sí, yo tengo... ¿Cuántos? Yo tengo dos hermanos. Yo soy el mayor. Yo tengo una de 19 y una de ahora que él tiene 10. Ahora la de 19 cumplirá a 20 ya mismo. Ok, ¿y tú? Yo tengo dos. Una hermana y una hermano. Yo soy el menor. Tú eres el menor. ¿Y tú eres el snitch? Nada. Cuando ellos hacen algo... Ok, ok. We're telling parents. We're telling parents. We're telling parents. We're telling parents. No, ahora no. Ahora no. Pero cuando estaba chiquito. Hey, vamos a ser sinceros. El que estaba ahí. El grande. That's a snitch. He's our little brother. That's a snitch, bro. That's a snitch. Tú me vas a decir a mí. Que tú nunca le fuiste donde mami y papi. Ahí está vamos un anito haciendo esto. Me dice que no. Look at him laughing. Exactly. A lo mejor de pequeño. Pero no me acuerdo. Por él. La pelas que más nos pica a nosotros nos la tienen por él. Por ese. Hijo de su grandísima madre. Y él lleva un fortaleo también por hablar. Y por hablar llevo también. Por lo menos. Pacho. Por lo menos tú me has dicho. ¿Sabes qué? Voy a tomar la venganza de mi hermano esta vez. ¡Pah! Tú también por chota. ¿Qué tal? ¿Qué pasa a ti? Estás choteando a tus hermanos. ¡Pah! Toma otro cantazo. Para que... Para quédale un poquito. Ok, mis hermanos. Vamos a hablar por qué esos vasos están ahí. ¿Tú ves esos vasos que están ahí? Eso me tiene un nervioso. Eso me tiene un nervioso. Y esa cártica que están ahí. Nosotros tenemos un trivia game. ¿Verdad? Nosotros vamos a leer una pregunta. Primero que todo, tú tienes tres vidas. Porque es la vida... Son de los tres. Tres vidas. Esa botella está llena de agua, ¿verdad? No, eso no es agua, ¿no? Tres vidas. Es el vinagre. ¡Uy! Oíste. Son tres vidas. Son más limpias del alma. So, si tú coges bien las respuestas, ninguno bebemos. Si ustedes las responden mal, porque nosotros vamos a decir algo y toditos tienen que decir esa. Tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo con una respuesta. Ustedes responden. Si las responden bien, no bebemos. Si las responden mal, todo el mundo bebe. Toditos bebemos. O sea, van a hacer preguntas, pero van a hacer preguntas... De música. De música. Música en mayoría inglés. Para ser sincero. Música. Ok. Bueno. Yo lo debo a ustedes. Oiga. Déjame señalar el Uber desde ya, ¿me entiendes? Porque... Oh, no. Esta está fácil. Esta está fácil. Tú deberías de servir el trago. No, 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 no. Oye, aparte, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Ustedes saben que voluntariamente me va a dar? No, no, no. Mira, mira. Yo la voy a poner ahí. Si ustedes se atrevan a coger esta pregunta mal, yo me voy a encargar de servirle el chat y que sea hasta arriba, reposado, así lo voy a servir. Si ustedes cogen esta mala. Santos. ¿Qué va a eso? ¿Qué te hablo? Van a coger mala. Ajá. ¿Quién le puso la canción de la película Titanic? Titanic movie. My heart will go on. ¿Quién canta la canción del Titanic? Mi corazón seguirá. A. Amy Winehouse. B. Whitney Houston. C. Celine Dion. Decidan ustedes. ¿Cuál es el primero? Amy Winehouse. Amy Winehouse, Celine Dion y... Y Whitney Houston. Yo sé la canción, obviamente, ¿me entiendes? A mí, a mí, que es la primera. Sí, yo creo que... Vámonos con la primera. ¿Están de acuerdo, Rodríguez? ¿Qué es la primera? ¿Tú qué crees? Hacho, yo en verdad... Tú no sabes, di que sí ya. No, 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 yo creo en él. ¿Tú sabes qué? Yo estoy pensando y yo siento que... ¿Cuál fue la otra que dijiste? Celine Dion. No. ¿Tú crees que es esa bandida? Es que yo la vi jangueando por ahí también. Yo creo que sí es ella. Yo creo que, chicos, ¿estás seguro que es la que estás diciendo a ustedes? No, me gusta, Celine Dion es otra bandida. No, no, en verdad. Yo voy a apoyar a esta gente, ¿sabes qué? Se joda. Si yo me emborrachando... La caballota nos cantó ahí. Sí. ¿Se fueron ustedes con Amy Winehouse? Nos fuimos. Espera, nos jodimos. Oye, acabo la entrevista. No me voy. ¿Cómo ustedes dicen esta vaina, loco? ¡Es Celine Dion, people! Yo lo hablo, yo lo tenía bien y por irme con mis compañeros me clavaba. Ya hablo, qué pendejo. No lo pongas lleno porque no hay mucho. No te apures, que hay más romo ahí. Tranquilo. ¿Tú sabes que...? Oye, después de esa respuesta, después de esa respuesta, que se lo lleve aquí en los rasgos. Mira, ¿tú sabes por qué yo me lo voy a dar así de hombre aquí a morir? Porque en verdad la dije bien y dudé. Y por irme con mis pana... No, santo no debe. Hacho. No, santo va a tener que ver. Si tú sabías que estaba bien, ¿por qué no hablaste? Es que dudé. Es que dije, Hacho, es que... No, digo que podemos confiar en ti. Ya se fue esta. Diablo. Bueno. Es más, no ven a hablar, en verdad. Pásase al lugar. Eh, ya lo íbamos a mezclar. Sí. Después sale fuera. Ya, y después Brasil. Hagan esa vaina en España. Mejor, tampoco le di un botellazo a ti. Nosotros lo compramos, pues. Está bien. Vamos, eh, para la salud de la carrera de ustedes. La salud de la carrera de ustedes. Salud, salud, salud. Y que el mío se ponga de comidio. Oye, métete a comidio. Gracias. Oíste. Por la oportunidad. Pero vea, hombre. Porque en verdad esto está, cabrón. Uh. Salud ya. Ya lo mañana yo no voy a trabajar. Mira. Si relajo. Métete a comidio. Dejate de mí. Dejate de mí. Comenta ese video en YouTube, en Instagram, en el que sea. En TikTok. Verdad, yo tengo esa... Pero oíme, te voy a decir algo. Ya hablo. No puedo creerlo, cabrón. Estoy frustrado. La dije. Dije ahí, pa. Ok. Fuera el coro. Ustedes o nos respondan otra mala. Ya tenemos dos vidas. Dos vidas. Dos vidas. Aquí le damos aire. Voy. Voy, voy, voy. Esto, tienen más red de aire. Vamos, 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 vamos a entrar suave. ¿Verdad? Yo necesito un top five. ¿Verdad? Tus artistas urbanos favoritos. Top five. Tú, dame. Cinco. Artista urbanos favoritos. Urbano. Puede ser de Puerto Rico o de donde sea. Pero favoritos está demasiado easy. No, porque vamos... No, diste al five ahora mismo. Para que se le haga difícil. No, porque favoritos ya sean más difíciles. Porque ahora él tiene que empezar. Honestamente, sí, favoritos. Porque el top five puede decir cualquier nombre. Allí, del que me cuelde primero. ¿Me entiendes? Este, este, otro, este, otro. Aunque no sean top five. Para mi team, mami, ¿entiendes? Bueno, el top five... ¿Quién es el mejor favorito? Yo diría diste favoritos. Me acuerdo. Pues, claro. Puede ser de Puerto Rico, de Dominicano, de Colombia, donde sea. ¡Titua! ¡Titua! No, el top five mío viene siendo... Nicky Young. Ok. Loco con la música Nicky Young. Alcan, ahora habla mucha mierda. Últimamente está filósofo. A mí me gusta más Alcan. Me gusta el... Alcan es el filósofo. ¿Te gusta el filósofo? Sí. A mí me gusta ver Alcan. 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 No, es lo que tú quieras. Puede ser más viejo. Davey. Dave East. Davey. Davey. Oh. Davey. Davey. Él es que ha decorido de... Chimmy. Estoy tratando de mezclarlo entre la nueva y la vieja. Ya, después de ahí viene siendo... ¿Qué te digo? Está frizado, crickets. No, estoy pensando que son... ¿Te pasamos estos hotspots? ¿Por qué son para bailar o que son rápidos? Vamos a darle el hotspot al pana para que se conecte a la área. Ese hecho lo dejó, Dios. NBA Youngboy. Está bien. Y... Lil Durk. Lil Durk. Una buena mezcla ahí. Una buena mezcla ahí. Titua. Dale. En verdad, yo te voy a arrancar, ¿me entiendes? No podemos dejar al cáncer, pero papi, porque ese panada, papi, ese es, ¿me entiendes? Un storytelling increíble para pelo, en verdad. Después de Mike Towers, ¿me entiendes? Porque es más o menos, tiene esa esencia, pero raperos, reggaetoneros, con el flow reggaetonero y rapero de acá, de Puerto Rico y eso. El adiós, obviamente, en verdad, porque es el que está en ese ambiente igual, tiene esa esencia, pero, ¿me entiendes? Está por los chavos, ¿me entiendes? Está haciendo arte para ganar chavos, ¿me entiendes? Si es que lo visualizo. Esto, ya dije tres, ¿verdad? Tres, tres, sí. Esto, en verdad, esto, el SICA. ¿Quién es ese? El SICA es esto. No, SICA. No, no, no. El SICA es esto, pero eso es ya para el 2000, ¿me entiendes? Es el día del 2014. ¿Me entiendes? Ahora mismo canta que esto, rap cristiano, ¿me entiendes? Tienes que eso es un rap cristiano, pero su música es vieja, pacho, esas líricas, papi. ¿Se metió a rap cristiano? Sí, es rap cristiano ahora, esto. Y hay un cantante que no, ¿me entiendes? No suena mucho, se llama Cartagena. Es de un muchacho que se encontraba así por San Claude raro, tiene su númerocito de dos mil y pico, pero papi, una rima. Y dije, este, cabrón. Y dije, ya, este tipo está sobrenatural. Tú, Nacho, unas letras bien, bien pesadas. ¿Cómo se llama? Se llama cáncer, esto, cáncer, pero... Cartagena. Vayan a chequear Cartagena por ahí. Papi, Cartagena, Nacho. Mira, a mí se me mezclan los acertos, después se pongo en la bebida. Nacho Triverso se llama el... Dime, dime tú top five, mío. Top five. El primero, Anuel. Ay, mi madre. El primero. Es que yo soy amante del traje. El segundo, pa' mí, va a Eladio. Eladio, ok. El choladio, duro. El tercero, pa' mí es Brian. ¿Amé? Sí. I like it. I like it. I like Brian Maher more than Anuel, to be honest. No, 100%. Porque es esto. Anuel me encanta, en verdad. Me gusta Orná, me entiendes. Aunque en Belén, en Belén, yo digo que, para mí pensar, Orná de Anuel es mejor que The Weeknd y Week Khalifa. En Belén, en verdad, yo sé que es una loquera, pero esto me atrevo a decir. Bajale 30, pero sigue. Esto lo va a subir a 50, papi, esta cabrona. Dale, va en 3, va en 3. Brian, ahí yo lo pondría a Davey. Davey, el mismo que dijo, el not Davey, straight. I be getting confused, you know what I'm saying? It's not the same niggas. One is Puerto Rican, one is... He's Dominican. He's Dominican and Black, or some shit like that. Y el quinto, es uno nuevo que está saliendo ahorita que se llama Midnight. Midnight. ¿Se tiene que parecerme a mí así? ¿Se tiene que parecerme a mí así? No, no, es Blankito. Un muchacho blanco, Midnight. I like it. I understand it. I like it. I fuck with it. Nero, what's your top five? ¿My top five? Yes. Me siento un poquito... No, me siento un poquito con ganas de explotarle esta botella a los torres en la cabeza. Sí, porque no me mencionan al mío. A Bad Bunny. ¿Cómo ustedes se atreven a no mencionarme? A Bad Bunny, a Bad Bunny, a Bad Bunny. El problema es que Bad Bunny no tiene alto. Bad Bunny no tiene alto. No me dejo torra. No me dejo torra. No me dejo torra. A mí el Bad Bunny que me gusta, papi, hay una canción que se llama Como Yo No Hay Dos, El Chapo, Dile, la original, la primera. Esos temas, explícale. Papi, Bad Bunny dice en una barra, se me perdió el rosario, por eso ya ni rezo. Se me perdió tus labios, por eso ya no los besiste. Papi, yo dije, y este cabrón, papi, el tipo, bestia, candida, escucho estos temas. Ahora se ha vuelto a meter, hace sus artes, metiendo en su vuelta, sus beats, porque el cabrón, pa' mí, treme, papi, esos ritmos, cabrón, el de Araimo, no sé si él lo hizo, el de Monaco. Si lo pide por YouTube, se lo clavo. Si lo pide por YouTube, se lo clavo. Y lo desbarato, encanta. All right, so, Bad Bunny, creo que Bad Bunny es, a ver si hay una leyenda. Después de Bad Bunny, me voy a ir con Arcángel. Nuevo y viejo. Papi, arca. Nuevo y viejo. Let's see. I am gonna go with... Voy a meter a Cervero ahí. Creo que, como tú dices, creo que el... Una leyenda, una leyenda. No, no, no por con la leyenda, por el arte, el arte. Porque hay mucha gente que son leyenda y no son leyenda por... La cuestión es que el pana murió como su canción de esto, ¿cómo se llama? Épico. ¿Me entiendes? Murió como similar, ¿me entiendes? No es que murió exactamente igual, pero murió similar. Es algo increíble. Es como que, cabrón, tú estabas... ¿Qué diablos tú estabas haciendo? Yo creo que... Solo que siento, yo creo que hay... Sí, en el top five, mamá huevo. Okay. All right. So, estoy... No, 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 vamos. Es que es un tema... Aquí en el tengo, tengo a Bad Bunny, tengo a Cans, tengo a Cansalbero. Dos más. Además, te voy a poner a Nicky Jam y voy a poner a Nicky Jam. Nicky Jam fue una de las entrevistas que yo he hecho, corta de dos o cinco minutos, pero fue la entrevista con donde yo me más sentí como lo más natural que he hecho. Fue con Nicky Jam. Y de último, voy a poner a Ozuna. Ozuna. Nice. Ozuna, en verdad, es... Por eso ya será para el 120. Voy, 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 voy. Te voy a decir por qué, Ozuna. Ozuna tiene una esencia donde él no molesta, pero se siente que él está aquí. ¿Qué te explico? Cuando Ozuna está pegado, todo el mundo puede estar pegado, pero Ozuna está pegado. Cuando Ozuna se aparece, nadie le molesta. Pero cuando Ozuna dice, oye, voy a volver, él vuelve. Y yo creo que para tú tener esa arte de estar en el show y decir, güey, estoy presente, estoy en charting. ¿No es verdad? Pero también retirarte y todo el mundo como, ok, se retiró, Brian. Tú me entiendes. Imagínate que Va Boni ahora mismo haga lo que hizo Ozuna y que coja pila de tiempo, más de un año, sin tirar música. No, Va Boni tiene un año casi. No, 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 nunca lo hizo. Esa es la línea. No, no, no. Espérate, el problema es que cuando Ozuna no suena, no hace falta. Pero es que porque él no quiere. Porque Ozuna no fuerza. Si él dice, güey, voy a sacar canción, saco música y me pego y estoy en uno. Es cierto. Es cierto. Entonces, ¿sabes qué le hace? Estoy con mi, quiero estar con mi familia, no estoy en esto. Y es verdad, la gente no me dice, oh, oh, Ozuna, está bien. Rueda en durísimo, a mí me da igual. Porque yo estoy tranquilo con mi familia. Normal. Cuando yo quiera hacer cuarto vuelvo. Cuando yo quiera hacer la vuelta de nuevo, vuelvo. Y yo creo que hay que tener una cierta presencia en la música para tú poder hacer eso. Porque son un poco las artistas que dicen, me voy por un año, no voy a hacer música y vuelvo y me pego. Eso es verdad. El alfa. Voy. Voy. No vamos a hablar del alfa. Voy, voy, voy. Ustedes son dominicanos y no han dado ni un dominicano. Tranquilo, tranquilo. Y te explico, yo no soy muy amante del dembow. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Falta de él, falta de él. Falta de él. Cancelero. Acapela. Uf. Residente. Eh... Yeah. Gona. ¿Quién ganó? Residente o Cucullera? Residente. Gona. Residente hit him. With bars. With bars. 3 años después. No, with bars. Cuando soltó en tantán, with bars el residente le ganó. La de Cucullera sonaba mejor para tú escucharla todos los días. Pero Residente lo sonó. Exacto. Yo sé. Yo sé. Mi hermano, recuérdate. Duró mucho, duró mucho para soltar. ¿Qué duró mucho? ¿De qué? Las dos primeras. Las dos primeras. Las dos, pero es un tantán. Nosotros no sé de qué la gente piensa en las que soltó después. Fue una respuesta, pero en realidad no fue. No fue una respuesta. Fue de nuevo. Eh... Cáncer velo. Acapella. Residente. Gona. De Venezuela también. Y el lápiz consciente. En Andal. Y a lapicista. Ya, bro. Lapicista. Así como los lapicistas no soy. Porque cuando el lápiz es una mierda, digo, está mierda. A él le gusta el rap, ¿verdad? Pero cuando el lápiz es lápiz, vamos a ponerle respeto al lápiz. Mosa, lo sonó. ¿Por qué tú crees que el lápiz no está como Tundarillán que vende? Porque él hizo la movida que no era. Él mismo hizo la movida que no era. Yo digo que por su ego. Hizo la movida que no era. Eso es parte de él. ¿Tú sabes lo que sucede con eso? Cuando él está diciendo así, es que cuando a la gente de Puerto Rico le hablan de Daddy Yankee, todo el mundo... En Santo Domingo trae el lápiz... Pero yo creo que también es entender... Es que las fanaticadas no son las mismas tampoco. Tú sabes que el dominicano... No te estoy hablando de las fanaticadas. Yo no te estoy hablando de las fanaticadas. Te estoy hablando de las artistas. Las piernas y los piernas diciendo lo mismo. No, no, papá. La gente... No, 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 no. Yo te voy a aplicar por qué. Yo te voy a aplicar por qué. Y esto es quizás quitándole a Daddy Yankee. Y lo voy a decir. Artista que ha hablado mal de Daddy Yankee se desaparece. No, no. Exactamente. Eso es lo que te digo. No vuelve. No vuelve. No vuelve. Mira lo que le pasó a Tíger. ¿Cómo que se llama? J. Álvarez. J. Álvarez. J. Álvarez es duro. J. Álvarez es duro. J. Álvarez es duro. Cuando salió ese peor... Espérate, espérate. El único fuerte es... El único fuerte es que el Yankee va a hablar. Habla. Habla. Habla, baby. Habla, baby. Papi, tú me acabas de decir que J. Álvarez. Papi, J. Álvarez lo que pasa. J. Álvarez hizo... Sabes que soltó un tema. Look. Papi, lo que hizo con el Maire iba Bonnie. Pásame el celular. Pero que no... No hay su chonizua. Papi, esa canción... Sonando como veterano. Ando con J. Álvarez de café. Papi, esa canción está... ¿Pero cuándo salió ese? Papi, ese día yo también. Tranquilo. Tranquilo, pero normal. Este no es un millón en su show. No tiene la misma vida. Él no tiene que... Normal. Él se está en su vuelta igual. Él lo desapareció. Lo desapareció. Él está ahí. Él está ahí haciendo millonales. No, él tiene su cuarto. Tiene su cuarto. No te voy a decir lo que está pobre, pero no está haciendo música. Titua, Titua. Titua. Darillanqui le dio el titua a él. Lo tituan, oye. Darillanqui le dio el titua a él. Oye, escúchame. Y eso es lo que es. Y esa es la diferencia. Entre Lapi, un alfa. Y Darillanqui. Que en su país, el artista que se atreva a hablar mal de él... Se la atreva en todos lados. Entonces, es verdad. Porque checa lo que sucede. Checa lo que sucede. Porque no es tanto por Darillanqui. Porque Darillanqui te va a decir no, manito, olvídate de eso. Me entiendaná. Pero el produ... Hay problemas. Pero checa. Checa, checa. Pero checa lo que sucede. Cuando tú vayas grabando el productor, el productor va a decir no, manito, tú le fallaste a Darillanqui. Tú sabes que... Tiempo, tiempo. Tú sabes que Darillanqui es fuerte. Yo no puedo grabar contigo porque no quiero calentarme. No, pero que yo le da muy bien. Sí, pero que tú sabes cómo son las cosas. Yo no... Oye, tírenlo ustedes de allá, Álvaro, y pregúntenle a él. Voy. Es la verdad. Es la verdad. Oye, no hay un artista que ha hablado, que ha hablado mal de Darillanqui que todavía está relevante. No hay. No lo hay. Él lo dijo en una entrevista de que cuando... un lápiz y un alfa porque mucho, mucho artista ya le van a decir ¡Oh, que el lápiz es un asqueroso! ¡Que el alfa no sirve! Y como quiera van a tocar y como quiera van a trabajar con los mismos productores. Y se van a apoyar. Y se van a apoyar. Voy a decir... En Puerto Rico no, mi hermano. Usted habló del Dios. Ya usted está cerrado. Y mira, y para decirte la verdad. Entonces, espérate, espérate. Tiempo, tiempo, tiempo. Tú me vas a decir a mí que eso es por a los fuckers, entonces. ¿El qué? Porque la mayoría de gente que tiene... La mayoría de veces que suena una voz en Santo Domingo que suenen a los fuckers. Entonces, fucker, en vez de parar eso... Pero él no tiene ese control. 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 No, entonces. Not that one. Voy, voy, voy. Voy a atreverme a decir esto. Pero... La... La... La mano que puso el lápiz en el movimiento de Santo Domingo y la mano que puso Daddy Yankee en el movimiento de Puerto Rico no es la misma. Voy a hablar. Es el porcentaje. Daddy Yankee subió el movimiento con su música. El mejor. El mejor. Cuando no, cuando él comenzó... Es más, le dijo la palabra reggaetón. Espera, espera. Cuando él comenzó, él fue que... Él era el que tenía el reggaetón arriba. Él, Don Omar, El Tego, ellos estaban ahí. Lápiz Consciente metió a Altista en el medio. Sin Lápiz no hay Monkey Black, no hay VK, no hay Fote, no hay... ¿Cómo se llama? El difunto, el difunto. Cirujano. Cirujano. No hay cirujano. No hay... Kiko el Crazy. Kiko el Crazy. No está... Yo creo que hasta el mismo Alfa no está. El malocorita. Se habló, que habló el malocorita. No parte de eso. Mandraka, el malocorita. El pote, que nunca pegaba una, pero una leyenda. Pero todavía, el pote. Este niggas, el lápiz, hizo dos grupos de 15 niggas. Dos grupos de 15 niggas. Bulova. Dos grupos de 15 heads. Que de cada 15, hay como 10. Que la gente sabe que eran altitas. De cada 15. El batallón. El batallón y... Y el army. Sin el lápiz pegase, no se conoce Joa. Porque sin el lápiz no se conoce Joa. Y estoy diciendo así porque Joa se pegó primero en las radios. Pero en la calle escuchaban el lápiz. Entonces, hicieron la conexión. Sin el lápiz, la vaina con este... El complot no iba pa' parte. Ahora, tú sabes algo que yo veo mal. Que mucha gente se le da el lápiz. Pero hay mucha gente que conoce el rap o la tiradera de Black Pony y Mozart. Sí, pero que... Voy de nuevo. Sin el lápiz no salen esos tigres. That's why al lápiz le dan y todavía todo el mundo hates that nigga y le dicen tú eres el papá. Porque los otros habían... Como que hicimos en otro vaina, los otros habían una ventanita. El lápiz disparató la puerta. Ese puerto... Había un puertón así. Grandísimo. Y el lápiz fue así. Camine. Yo no voy a hacer tantos cuartos de esta vaina pero ustedes van a hacer dinero. Métanse. El primer rap que tú escuchaste de Dominicana, ¿de quién fue? Pues... Ya me olvido el nombre. Pues el lápiz... Una tiradera... No, 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 no. ¿Quieren suena con el lápiz? No, no pueden conmigo. No pueden conmigo. Papel colmado. Papel colmado. Papel colmado. No, me olvido el nombre porque hace mucho. Tengo mucho que no la oigo. Era... Todo el mundo que está rapeando ahora mismo. Todo el mundo que está rapeando ahora mismo. O la mayoría de los tigres que están rapeando ahora mismo. Que son raperos dominicanos que todo el mundo lo conoce. Escuchan al lápiz. Podido. Obviamente escuchan al lápiz, Baccaro, Toxicro, todos esos tigres. Pero el tigre que era era el lápiz. Y sin el lápiz no había nosotros tigres. Y that's why that's why I put that nigga in there. Because there's niggas, there's niggas, there's niggas, there you go. There's niggas que escuchaban a Dary Yankee and you can see the influence. Ese tigre era fanático de Dary Yankee y es un artista ahora y tiene la influencia de Dary Yankee. Tú te das cuenta. Pero hay tigres que cantan y se van en romanticismo y tú dices, ese tigre era fanático de Don Omar, no de Dary Yankee. En el rap. Los embolseros, los raperos y todo el mundo rapean como el lápiz. Todito. ¿Cuál es el módulo? ¿Don Omar o Dary Yankee? Don Omar, vamos a hacer el presente. En talento. En talento, vamos a hacer el presente. En talento sí, en talento sí. Pero en manejo. En manejo y negocio. No vamos a hablar de esto que tuvimos un podcast entero de esa banda. Ya, en manejo, en manejo, Dary. Wey, dame el tiempo ahí atrás. Estamos en 39. Viene carta. ¿Cuál? Viene carta. Y después de la carta venimos con el mío. Si no agarraron la primera, no vamos a agarrar la segunda. ¡Vo! ¡Vo! Ok, aquí vamos. Cambiando el flow, ya vamos a nuestro music trivia. Y aquí tenemos la pregunta número dos. Britney Spears y Justin Timberlake famosamente llegaron a los premios de música en el año 2001. Rearing outfits made out of what? Yo tenía un gañito para eso. ¿Tú quieres que yo voy a saber eso? Atención, denle al zap button ahora mismo. Le van a dar el zap button. Aquí viene el zap button. Denle al zap button. Beep, beep, beep. Britney Spears y Justin Timberlake famosamente llegaron a los americanos premios de música en el 2001. ¿Con qué tipo de ropa A leather cuero cuero B denim jean jean en inglés también pero vamos a decir jean C silk no sé cómo se dice en español cera 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 diablos el gringo es un gringo de verdad aplausos de verdad ¡Pues ñaza! Bien, ¿es un gringo, denim o silk? Leather, leather, leather. Yo no me la sé esta. Yo voy a responder por ello. Leather. Vamos con Leather. Titua. Leather. Titua. 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 Nos fuimos con Seda. Seda, Seda. Oye, 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 tiempo, 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 oíganme a mí, oíganme a mí. Yo le voy a dar un hint a ustedes. Piensen en el 2001 y lo que estaba en tendencia. ¿Cómo yo voy a pensar en el 2001? Yo tenía un año. Yo creo que tú entiendas. Yo nací en el año 2000. Él te ha tenido un año. Yo lo que tengo son 23 años. Yo estaba huyendo a Lapu y tú me vas a hablar de Britney Spears a esa gente. Eso es lo que le estabas diciendo, ¿me entiendes? Eden King, la vaina. ¿Por qué no? Eden King, la vaina. Tengo una idea, Master, Eden King, la vaina. Tengo una idea, bien cabrón, para esto. Eden King, la vaina. Di una. Yo voy a decir que era de... Jean. Ustedes tres tienen que acordarse en uno. Él quiere beber. Él quiere beber. Era Leder. Era Leder. No, no, no. Mijo, para esos tiempos yo no, hay manos ahí ven de mí. Yo tenía una tía que tenía una foto de ser ahí que era de Leder. en realidad. Leder, llévanse de mí. Ah, me estás engañando. Ya, yo me fui ahí a fuego apoyándote por estar ahí ahorita también, por estar cayendo en los panas. Leder, llévate de mí. Ok, ¿cuál es la respuesta? H, como sea jeans y yo diga Leder ahora. Mira, yo me voy a ir de aquí frustrado toda la noche. ¿Qué? Reponde tú. Como cuando me dieron la pela por el fútbol en el frío y así sentado me está en la cara. Díganme ustedes, hablen, hablen, cabrón. pero yo no me la sé. Es que vamos con Leder. Vamos con Leder. ¡Eh, eh, eh! ¿Seguro? Papi, ¿qué más opción? Responde tú, atento a ti. Olvídate del video, güey. Por eso digo. ¿Qué tiene el puesto entero? ¿Qué tiene el puesto entero? El Gin, el Gin. ¿Qué sale de tu corazón? En tu corazón. Es piedra, paja, la tijera. Yo quiero decir Gin, pero mi subconsciente me dice Leder. Tu corazón te dice Gin, pero mi subconsciente te dice Leder. Llévate de corazón siempre. Nos fuimos con Leder. Nos fuimos con Leder. Con Gin, con Gin. Vámonos con Gin. Vámonos con Gin. ¿Están seguros? ¿Qué es que? ¿Qué más opción hay, papi? ¿La de la Gin? Gin a la una. Yo tenía un año. Gin a la dos y Gin a la tres. Gin a la dos. A la tres. Gin. Gin a la tres. Gin. A las cuatro, a las cinco, a las seis. Mira, este es mi vasito. No de la Gin nada. ¿No de la Gin? No, ese lo está sirviendo para la siguiente. No, papi, él está sirviendo eso porque no era eso, de la mar de Brasil, ¿me entiendes? No lo llenes tampoco. Yo trabajo mañana. Papi, yo gracias, yo trabajo a las siete de la noche. ¿Qué no de qué? La amiga, la amiga, la amiga. ¿Se fue con Gin? La amiga y todo. La amiga y todo. Lo mismo con Gin. Ok, está bien, está correcto, está correcto, está correcto. Esto fue lo que lo dijo usted. No está bien. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lo logramos! Por poquito la cagaba. Loco, por Dios, que yo estaba sudando ya. Oye, la próxima, vos contrabas y dale a este porque el portá, porque el portá, de que le dije en los cartes, como por eso. No, pero, el ha hecho en verdad. Eso hay ahí, para otra. Busca otro vaso. Tranquila, porque está abierto. Hay más vaso. Dale la vista al César Oso. No, 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 no. Es a este César Oso que vamos a darle. Sigue para allá. Sigue para allá. Sigue para allá. Hay gente en la cama. Hay un desgraciado ahí atrás leyendo a Carlos como que él está aquí adentro. Desgraciado. ¿Cómo llamas? Haciendo señas, hablando así. Gabi, Gabi, es el manager de... El Gabi, el manager de The Wave. Está hueviando. Se conectó por Bluetooth, bro. La mamá de... J.R. 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 Es que me la montaron, dieron que no llegaba, los chiles chiquitos, tenía 12 años. Me entiendes, fue lo que era a los 12 años. Te voy a contar a las mías. La primera, yo no puedo decir que... No, 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 explícame a las 12. Explícame a las 12. Con tiempo, presencia, aquí yo tengo tiempo para ti. No, normal, en verdad, en verdad era una visita que tenía para ese tiempo, una visita para ese tiempo, normal, y... ¿Una visita? No, una noviecita, una noviecita. Noviecita, ok. Quiero salir de eso tan rápido. Es un estrés. Pero normal, en verdad, esto... Eramos chamaquitos, normal, esto... Estamos en el cuarto con un grupito, ¿me entiendes? Te puse una sábana y tratábamos, ¿me entiendes? Y era tener un cuerpo grande, siempre flacuito. ¿Era largona o gordita? Era gordita, ¿me entiendes? Tenía ese cuerpo, ¿me entiendes? Y yo, papi, yo era de 12. Güey, migra, las mujeres buenas son gordas. No, por eso, es que no hablo de... Cuando hablé de la segunda parte, es que... Pare, güey. El punto es que esto... Normal, en verdad, era chamaquito, ¿me entiendes? Estaba corto el cartucho, me la montaron, no llegaba, yo ni sentí nada, yo estaba fingiendo, papi, ¿me entiendes? Por eso es que esa mujer, ya se lo hice. Estaban gritando más que ella. No, porque tampoco, ¿me entiendes? Yo era chamaquito, yo estaba ahí y una raspadera cabrón, no sé ni dónde estaba metiéndolo, no sé si hiciera. ¡Eres un chicho! ¡Me apruebele! ¡Me apruebele! ¡Me dios un chicho! Yo hice, ¿me entiendes? ¡Me entiendes! ¡Eres un chicho aquí de la cotilla! ¡Espérate! ¡Guau, guau! Yo ni me... No te cures, no te cures, es un ombligo, es un ombligo, ¿me tío? No, ¿qué será que? Espérate, no te cures, yo tuve una experiencia con una bolita. ¡Ay, Dios! Aquí también me ha comido su bolita. Obligado, parece que... A mí no me gusta una mujer gorda, nada más. Nada más. Todito. La divide. No me hablo de mujeres flacas, a mí. No quiero ver. No, fíjate, fíjate, yo esto... Pero una bolita es organizada, no me voy a tocar. Oye, que lo que yo conozco. Es organizada. Yo conozco una bolita, un 4 de julio. Un diablo, se me inventa hasta la fecha. Se me inventa hasta la fecha. Es diablo. Loco, yo metí mano para allá abajo de confianza. Por mi madre, yo le estaba dando dedos en el medio de la barriga y el atón, me loco. ¡No! 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 ¡Esa es la que parece! ¡Ey yo! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey yo! ¡Ey yo! Ella se hizo la que ella se hizo la que estaba gozando. No, 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 no. Ella se hizo la que estaba gozando. hermanito, deja, deja, deja estarme quieto. Me entiendes, ella sí está. En verdad, es que las gorritas también, en la gorritas también sentimentales, ellas aman de verdad y como la amaba, le dijo, yo voy a fingir de que ella me está, voy a fingir de que está haciendo algo cabrón para no se lo sentir mal. Veo, pero que yo estaba, yo analicé, yo mierda, pero por aquí no, ella ya está. ¿Di que es Rooney? Sí. En verdad, esa es tan chula. De pinga. Ya se iba a venir y le estaba dando en el ombligo. Él le tenía el rollo aquí, le agarrándole un rollo era que... ¡Acho! Y esa no fue la primera experiencia. Wave, di la primera experiencia tuya, porque yo soy uno mío. ¡Acho! Yo creo que como él no tenía experiencias malas. ¡Ah! Es que es el Wave, ¿entendés? ¡Esta es una ola! ¡Una ola! ¡Este vino! ¡A esta lo saca Ignacio y lo sacan Dinamo y porno! No, pero es el tiempo, es el tiempo. Wave, Wave, no creo que tú entendiste la pregunta. No fue una experiencia mala. Estamos hablando de la primera experiencia. De tu primera experiencia. ¡Ajá! ¡La primera paja tuya! No, mi primera experiencia fue a los 13 años. Mis primos me llevaron de nada. Me pagaron una... ¿Una vieja? Una vieja me pagaron. ¡Ah, espérate! Hablame de esto, hablame de esto. Hablame con el pana mío. ¡Bien! Con un pana mío. ¡Con razón! Fuimos los dos con el pana mío. Yo le dije a mi pana, ¿no? Vamos metiéndonos los dos a la vez. Y me dijo, no, uno por uno. Se metió el primero. Ajá. Él me corrió, se metió primero. No me dejó a mí. Yo quería ir primero. ¡Ah! Ya rompió el hielo. O sea, que yo voy después. Nada, normal. Termino yo. Entra él al cuarto y se la besa. Y yo lo miro. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Tú sabes lo que ella acaba de hacer ahora? Ahora mismo. 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 Tú, amigo mío, pana mío. Tú eres un mamá del juego. Ahora mismo. Ahora mismo. Por ahí salió un moreno cuando nosotros veníamos entrando. No, pero que el tipo entró después de él. Después de él. Después de él. Tú me lo mamás de aquí. No, Lope. That's crazy, bro. That's insane. That's insane. Eso es. ¿Cómo llegamos a esto? Este malas aquí presenta el santo. El que era un santo. ¡Santo! 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 Él fue el que tiró la trampa, güey. Pobre güey. Diablo. La primera vez que yo me acaricié yo mismo. Sí. Te acariciaste tú mismo. Júgatela. La primera vez que yo me acaricié yo mismo. La primera vez que yo me acaricié yo mismo. Yo estaba chiquito. Yo no sabía mucho de esto. Tú todavía estás chiquito, pero no vamos a hablar de eso. Yo estaba joven. Yo estaba joven. No le había dado mucha mente al asunto ni nada de eso. No sé si fue por eso, porque había comido algo antes. Me dio un dolor de barriga. Yo duré tres días pensando cómo decirle a mi abuela que yo estaba embarazado. ¡Santo! 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 Ahora entiéndome. ¡Ey! ¡Ey! Yo le llegué porque está gordo. Le llegué, le llegué. Yo le llegué porque está gordo. ¿Cómo te voy? Yo le llegué porque está gordo. La calidad de la cámara. ¡Ay, ay, ay! Mamá. Estoy embarazado. Tengo algo que decir. Yo creo que estoy embarazado. ¿What? Me preñí yo mismo. Me preñí yo mismo. Me preñí yo mismo. Lo que hace la ignorancia. ¿Tú estás viendo? Exactamente. Yo estaba chiquito. Yo estaba chiquito. Yo estaba chiquito. Cabrón. Ese es un viaje. Es un viaje fuerte. Yo creo que eso no lo habías dicho aquí. Porque ahora te lo vamos a hacer una tiraera. Facts. Facts. El preñado es la tiraera. El preñado es la tiraera. Estuviste el preñado. ¿Puedo decirte a tu abuela? ¿Se imagina de chamanguitos? El preñado. Por ley. Por ley. ¿Se imagina de chamanguitos? Voy, voy, voy. Dame carta. Wow. Hay que irnos. Hay que irnos de aquí. De esta situación hay que irnos. Hay que dar carta. Sí, papi. Ya está. Gracias. Qué bueno que te han servido. No, porque. Ah, sí, pues está con esto. Ni tú. Porque ni yo me la sé. ¿Cuál es el nombre? La Tierra Plana. ¿Cuál es el nombre? No, me puedo decirte. ¿Qué cabrón? Del padre. ¿Tienes la pizza? El cabrón es la Tierra Plana. No la prenda. Ponlo primero, mío. Qué cabrón. Ahora sí. Pitico, pitico. Ok, sí. ¿Cuál es el nombre del padre de Miley Cyrus? De quién? De Miley Cyrus. Ah. En la película, en vida real. Yo creo que es el mismo. El mismo. El mismo. El mismo. El pana que canta. Sí, sí, sí. Vamos a sacar el nombre. El padre. ¿Cuál es el nombre del padre de Miley Cyrus? No tiene A, ni B, ni C. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Yo me lo sé. Yo me lo sé. No, dale un nombre. Dale un nombre. No, sigue cantando. Ya. Ya. A. Robbie. Ray. Sigue, sigue, sigue. B. Bobby. Ray. C. Billy. Ray. Cyrus. La última. La D. La D. La D. La D. 100%. Mira. La C. La C. La C. La D. La C. La C. La C. Ok, ya entendí. Entendí. La D. La D. La C. La C. 100%. Si no, él te va a dar de él. Agárralo. Papi, cómo me voy a decir que no es si era el apellido de ella. Como que se asustó. O sea, el loco ese ese. El paro de los autores. El pute es loco. Ese es el apellido. Boy. Ase, muchacho. Si, si, si. Si, si, si. They fucked up. They should have put Cyrus on every single one. Exactly. They should have put Cyrus on every single one. They should have put Cyrus on every single one. But that nigga, that nigga is literally Billy Ray. No, no. Yo creo que me acordaba porque yo veía, yo veía la serie, papi. Y me gustaba. ¿Cuál serie, cuál serie, cuál serie? Esto. La Deja de Montana. Yo veía esa serie. ¿Tú veías Deja de Montana? No, dos al tiempo, ¿me entiendes? Una vez que se me colaba, me gustaba más la de Selena Gomez. Bueno. Tan chula de Selena Gomez. ¿Cuál era la serie de Selena Gomez? La de Selena Gomez era Wizards in Waverly Place. Waverly Place, sí. Exacto, algo así, ¿me entiendes? En inglés es medio patriarca. Esa es de Disney. Esa es de Disney. Exacto. Hablando en serio, ¿qué ustedes están mirando ahora mismo? Exacto. ¿Qué están mirando ahora mismo ustedes ven en el internet? ¿Qué serie están mirando? En verdad, yo, para romper el hielo, yo no estoy viendo así series. Estoy más quieto con los... Estoy viendo mucho, qué sé yo, por Oscar. De vez en cuando, ¿me entiendes? Para aprenderle de Dios, predicas y cosas así, ¿me entiendes? Para mantener la costumbre. Para estar equilibrado. No equilibrado, ¿me entiendes? Porque eso sería ser tibio, ¿me entiendes? Para mí sería ser tibio, pero en el sentido de que... Para tener conocimiento, ¿me entiendes? Porque entre el bien y el mal, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú no ves ninguna serie? Yo veo... Es bien raro, casi que se dio, ¿me entiendes? Si sale una nueva temporada que hace papel o algo así de una serie dura. Bueno, si le ponemos series así anime, ¿me entiendes? Me gusta mucho Attack on Titans, veo eso. Oh, ¿está heavy? Ahora mismo vengo a la misa de ellos, ¿me entiendes? No, I didn't even notice, I didn't even notice. Papi, ¿entiendes? Papi, ¿entiendes? No, pero anime aquí... Aquí se vive el anime, si no... Papi, Hacho... Hasta Unta y Tancho me encanta esa mierda. Shout out a George, mi primo, papi, me jodió con esa mierda. Fue un crack. Sigue viendo más, sigue viendo más. Hay mucho más mejores que... No, no, que no. En verdad, es verdad, con Konama, Hacho. En la guerra, en Israel, un fatal que salió con una de la bandera de Luffy. No juegues. Sí, fue el coro. No. Sí, se pasó eso. ¿Estás brindando? No. Google esa mierda. No vamos a hablar de esa situación. Sí, no vamos a hablar de eso porque ese es un tema un poquito delicado para la gente. A mí está mal por importar el trabajo, porque yo trabajo con judíos. Se opinan a hablar de eso. Sí, sí, sí. Vamos a dejar esa vaina para otra gente. Vamos a dejar esa vaina para otra gente. Vamos a dejar esa vaina para... Yo me la estoy viendo completa ahorita. ¿La última? Sí. ¿Cuándo salió esa? Yo me estoy viendo, no, desde la 1. Oh, de la 1, de la 1, de la 1. Ok, ok. Yo vi parte de eso. Lo que pasa es que es media delicada también. Hay muchas cosas raras. I like Lle. I like Lle. Es verdad dura. Es bien el suspenso que te brinda y todo eso. Es como ese flip, como que... Hay de todo ahí. Yo creo que el drama, el drama de tu ver y cómo de repente la persona que tú menos piensa es la culpable. Exacto. Eso es lo más brutal. Yo creo que es muy duro. La que no me gustó fue la tercera, porque la tercera yo desde el principio sabía quién era. Y una vez yo supe quién fue. La tercera, ¿cuándo? ¿Cuál fue esto? Cuando la tercera es... Cuando matan al maestro, creo que era. No, 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 no. No, 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 no. El maestro, el tipo, el tipo que era... La tercera es cuando se muere el que mató a la hermana de... La tercera, ah, sí, es verdad, ok, es verdad, la cuarta ya es la que estoy hablando ahora. Ya. Ok, ya está, ya está, ahí fue donde llegué. ¿Tú sabes qué sería azarosamente buena en eso? Una que se llama, ¿Quién mató a Sara? ¡Uf! ¿Quién mató a Sara es dura? ¡Qué abrazo! ¡Dur! Oye, oye, oye. Si tú piensas que él y te dura, tú tienes que llegar a quien mató a Sara. Tú nunca vas a ver quién diablos mató a Sara. Tú nunca vas a ver. Yo creo que si la vi es. Tú nunca vas a ver. Diablo, demasiado dura esa serie, demasiado dura. Creepin. ¿Qué es tu güey, Creepin? Ya, calla, 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 calla. Yo ahora mismo... Anime, nada más. De todos los anime, ¿cuál le gana Goku a la trompa? ¿Eh? De todos los anime, ¿cuál le gana Goku a la trompa? Naruto y Goku. A Naruto le gana un toro de gente. No me le falta respetar a Naruto. No, pero lo que entiendes es que eso, en verdad, para mí... Naruto es mío. Yo tengo a Naruto tatuada en el brazo. En verdad, para mí, para mí, todo verdad. Llévate de mí. Si vamos a hablar de anime, llévate de mí. Sí. A Naruto es pila de tigres que le entran a trompa, normal. No, yo pienso que... El creador, el que le salió con el creador, ¿me entiendes? No, estamos hablando de characters de otro anime. Goku acaba con todo el mundo. Pero Goku revive a cada rato. Pero el problema es que a Goku lo matan en su universo. Cualquiera que le ventan para el universo de Goku, hay bobo. En el universo de Goku, hay bobo. Bueno, si Naruto puede revivir, dime. Hay un punto diferente. No, porque si estás en el universo de Goku, todo el mundo puede revivir. Todo el mundo puede revivir. Pero el problema es que te matan ya. Ya sabemos que te matan. A Goku lo han matado... Dike, por ganarle. Lo han matado... Zero times. That nigga never lost, Dike died. Lost died, never. He never lost and died. Exacto. Si muere, aparece ayudando a Dios. Goku ha muerto porque él ha querido tres veces. Cuando Gohan estaba peleando con Cell, él se llevó a Cell. Le dije, si lo dejo aquí, morimos todos. Entonces, conmurí yo solo. No fuimos. Ok. Murí yo solo con los tigres de ahí del CAI. Cuando se murió al principio fue porque al hermano... Era bobo con el hermano. El hermano le iba a dar acto. Tiempo, 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 tiempo. Cuando él peleó con Freezer... Él no se murió. Él murió creo que después. Él estaba muerto. Él estaba herido de Vegeta en la tierra. Que Vegeta lo cocoteó bien cocoteado. Ahora, yo te tengo una pregunta. Dime. Si hacemos una comparación... A ti, ¿quién es el Goku del rap? Ha. El rap, 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 rap. ¿Que ha muerto y se vivió? No creo que hay mucho. No creo que hay. En ese caso, podemos decir a Niki, Niki Jan. ¡Uf! ¡Jablo, loco, mierda! ¡Tituablo! ¡Fonsate! ¡Tituablo! ¡Tituablo! ¡Fero feo! ¡Fero feo! ¡Fero feo! ¡Fero feo! Vico también podemos decirlo. No, pero que él no... Vico sí... Vico sí está atrapado y Vico sí está forzado. Él como que subió así. ¡Oh, Vico sí está bien aquí! No, pero yo digo... Pero decimos que a sus tiempos, ¿me entiendes? Porque él cayó bien... El que haya dicho y sacó a aquel que había muerto. El disco, ¿me entiendes? Se pegó bien brutal y se alcanó... Lo siento... Ahí, ahí, en ese me refiero. Él es como Krillin. Él puso como si soy no nada. ¡Diablo! Sí, porque Krillin lo mataba y él volvió, pero no hizo mucho... Volvió a hacer nada, pero... ¡Ese niki está en Krillin! ¿De verdad? ¡Ese niki está en Krillin! ¡Ese niki está en Krillin! ¿Me entiendes? ¡Ese niki lo de orden de la serie! ¡Ese niki está en Krillin! ¡Ese niki está en Krillin! ¡Diablo! 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 lo dijo algo gracias a goku. ¿Cuando entré ahí recuerdo a ir a goku como girl? que tenía miedo, ¿eh? Porque él entró en ir a k Muscapoga, porque está en traje. ¡Mais! Pero... Cuando Krillin volvió, estaba feliz! ¡A bueno, yo no de bordo! ¡A but Я no lo O sea, he pedido algo deseado nueve. Pero no, pero Nicky es una buena. Sí, porque Nicky Jan cuando estaba con Kangri. Con Kangri. ¡Bum! Es Kangri. De pinga. Es más, para todas las discos, tú vas a cualquier parque, cualquier cabrón va a cantar para animar a la gente a empezar. Yo quiero la combi completa. ¿Me entiendes? Ya de una. Chacha, culo, teta. ¿Me entiendes? Obligado para animarlo de una. ¿Me entiendes? Aunque no sea tema de... Compartiendo una jugada como si fuera un feeling. Ahora, te estás tocando ese tema. ¿Es el dembow dominicano? El dembow es... Honestamente... ¿Que si el dembow es dominicano? ¿Qué tú crees de eso? El dembow dominicano, bate. Real. Lo que se llama dembow ahora mismo, sí. Sí, porque exacto lo pronominales. La palabra en sí es no incluso un rhythm. No, no, eso salió una canción de un jamaiquino. No, eso era una vaina que decían el dembow era los soldados jamaiquinos. That's it. Y... Historia, compartiéndome el palabra. Había una canción que era de los soldados que decían que... Ahí vienen los dembowis. Here come dembowis. Y después un tigre que ha cantado reggaetón. O sea, que esos jamaiquinos tienen un acento heavy y sonaba dembow. Dembow. Pero él está diciendo dembowis. Entonces uno, otro puertorrique... Dembow, dembow, dembow. No, 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 no. El peruano, el general, el general, también dijo la palabra dembow y después los puertorriqueños grabbed it y decían dembow, like the actual word que usamos ahora. Y después el dominicano cogió la pita esa seca y la puso más rápido y le llamaban al género dembow. Y ahora es... Y este comercial fue patrocinado por el chombo. Uh, ¿y quién creó el dembow? Ok. Claro, uno del chombo. Tienes pregunta, Pati. ¿Cuál es el papá del dembow? ¿Del dembow? Pues la primera vez que yo coche un dembow fue el no pachuche. Fue el no pachuche. Con ponte, cacha, tío. Y después de ahí el que rompía... DJ Dale, yo creo que fue el primero que comenzó a hacer eso. O DJ... O DJ que comenzó a hacer eso. Oye, pero en verdad. Pero en verdad, en verdad. Que yo fuimos ya, ¿verdad? Que yo fuimos ya. DJ Scott. Tú sabes que yo creo que va a ser una loquera en la banda de esto, pero para mí en verdad, para mí es el alfa porque la primera vez que yo escucho un dembow fue... Yo para mí es una correa. Porque yo he hecho el tazos. La gente no... No, 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 no. Es el primer dembow que he escuchado en mi vida. El alfa es la cara. Y ya, diablo, ¿qué es eso? El alfa en el mundo, el alfa es la cara. Ok, mira, te lo voy a poner así. Te lo voy a poner así. El alfa viene siendo el baboni. Baboni no es el fuerte que lo hizo, pero es la cara. Exacto, es como... Exacto. Ok, ya entiendo, ya entiendo. Ya está, ya está. Sí, porque en verdad, papi... Yo no soy DJ viejísimo. Mi mamá fue acá a tener... ¿Cuál fue el primer dembow que tú hiciste? Que yo escuché. Que yo escuché. Sí. Yo creo que fue uno de esos de atrás. Y no fue ese, fue otro que había... Lo Pepe fue, en verdad fue Lo Pepe. Uf. No, antes Lo Pepe había todo. Pero él ven aquí, no se escuchó aquí. Pero aquí se pegaron dos, fue... En el 2008. El Pepe. En el 2008. Ah, sabes qué, sabes qué... Sabes qué, sabes qué, la partiste con el Pepe. Es verdad, es verdad. Pero yo fui... Ya va a ver el 2008. Ya va a ver el 2008. El summer of my freshman year in high school. The summer of my freshman year in high school. Yo fui pasando mismo. 2008. No, Pepe fue una... Pepe fue una vaina que... Y yo salí afuera. Tú sabes la vaina que por ahí viene Pepe. 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 Por ahí viene Pepe. 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 Por ahí viene Pepe. Pepe. Hay par de historias que marcaron... Par de canciones que marcaron historias. Pepe. El sapito. El sapito. El sapito vino más para adelante. Como en el 2012. Por ahí va a ir más para adelante. Muy dura. Eran los Pepe. El loco ese que ahora que se ha cogido contra el lápiz. Me llama. ¿Cuál? Me voy con H2. ¿Qué sé yo qué con H2? No sé yo. Un maldito prieto alto él. No forgot the nigga name. That's how irrelevant the nigga is. ¿Minter Mannyado? ¿En qué? Minter Mannyado. Esa mierda. Que nunca sirvió para nada. Tú sabes... Tú sabes la ver once... Tú sabes la... Tú sabes la vergüenza que da que Minter Mannyado es de esa gente. Y ahora lo considera uno de los nuevos talentos de Boston. Así como lo consideran a nosotros hablando miembros. Yo creo que eso es fuerte. Bueno, pero yo creo que eso enseña mucho de la música. Yo la que si tú... Muchas de las cosas que... No, no, no. Que muchos de los artistas no entienden. Que hay una diferencia en mantenerse relevante y seguir haciendo música. Que son dos cosas muy diferentes. ¿Verdad? Adaptarse con el tiempo. Y eso es lo que han hecho pocos artistas de la vieja escuela. Lo que tiene es... Lo dembocero viejo. Cuando lo estoy diciendo dembocero viejo es... Desde antes de chimbada salí como un baila con los pies. Pa' atrás. Sobre el tayo el crow. Dice el mañón y el H2. Había otro tigre por ahí. Todos esos tigres en detrás. No tenían talento en verdad. No podían rapear. Lo hicieron en el demboc que era súper repetitivo. Like súper repetitivo. Pepe, 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 pepe. ¿Tú sabes quién debería... Pa' mí, pa' mí, quién debería estar más para arriba en el demboc? Pablo Pide. Pero Pablo Pide es rapero. Pero tuviste la vuelta. Este pana es... Ardo el Ardeano que le respondió a... Le respondió al Napo. Le hizo una tiradera al Napo, loco. ¿Por qué the fuck would you do that? Se lo comió con yuca, pero le hizo una tiradera al Napo. El Napo, like... That's a nigga that niggas just wanted to clown on. ¿Qué es? El Napo's not a rapper, bro. Por eso es que está el boom, porque todo el mundo se queda... El Napo tiene que ponerse a hacer poca. Ya lo sabe. No es eso. No es eso, Silvio, porque no voy a hablar. No es eso, Silvio. I'm going to tell you the truth, bro. En DR, we give light to people that suck, bro. You suck. You do not give anything positive or anything. You suck. Pero que tú tienes que entender... Pero tienes que entender que es... Está bien, llegamos a la tarjeta. Tienes que entender que es el consumidor. El consumidor dicta lo que la gente va a crear. Desafortunadamente eso, si la gente es loca... No, 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 no. Vamos a hablar claro, coño. Espérate, espérate, espérate. Anda a fuego. Vamos a hablar claro. Habla claro. Consumidor del diablo. Si no le ponen una cámara al frente del mamacuevo ese... No se pegue a ningún lado. Una vez más, el consumidor decide... Mentira. Ok, yo te voy a dar un ejemplo. ¿Cuánta gente no está en cámara y nadie sabe quién son? ¿Cuánta gente no está en cámara y nadie sabe quién son? Escúchame. El consumidor dice... Güey, aunque esto es una estupidez... Yo lo voy a mirar. Yo lo voy a gozar. Yo lo voy a subir en Instagram. Lo voy a repotear. El consumidor dicta... Sí, a lo fondo que te pone ahí. Y tú eres un desbaratoso. Que la gente lo quede al chiste. Oye, a lo foco te puso ahí. Todo el mundo está viendo a a lo foco. The moment they put eyes on you... A lo foco is going to bring you back. Pero si lo ponemos nosotros... Ni los moquitos... Ok, ok. Ni los moquitos quieren ver ese mamacuevo. Ok, 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 ok. Yo le llevo el mundo. Yo le llevo el mundo. Ok. Entonces tú me decís que cualquier... Cualquier persona que a lo foco ponga en esa tarima se pega. Ni aunque sea por tres meses, el domingo está pegado. Y le dan fieta. That's a lie. 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 Los tigres que se casan. Los tigres que se casan. No, 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 güey. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo. No, 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 no. Ejemplo, ejemplo. Y esta chapaquita tiene talento. La que estaba saliendo con Samy. ¿Cómo se llama? Ah, Rosmaría. Rosmaría. No, Rosmaría tiene un talento del diablo. Talento del diablo. Tiempo, tiempo. Tiempo. Ella fue a los Vox que estaba aplicando la vaina con el contrato y la vaina. ¿Se pegó? Ok, ahora yo... Espérate. La pregunta es si se pegó. Esa es la pregunta. ¡No se pegó! ¡Ella estaba pegada ya! ¡Es un artista que la gente conoce! ¡Ya! Pero lo que tú acabas de decir es que si tú vas a los Vox que te va a entenderse por 3 o 4 meses. Cuando ella comenzó... ¿Te acuerdas lo que te dije? A los Vox que la subió. ¡Buf! Hizo así. ¡Dang! La filman. Cuarto y de todo. Está en México. No, no te hablaste la segunda vez cuando está hablando con Samy. Pero la segunda vez la gente lo que estaba harta de verle la cara allá. ¿Qué? ¡Ella fue irrelevante! No, ella no. Sí, ella no. Ella fue irrelevante porque de un problema. Y las personas estaban cansadas de esa mierda. No. 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 No, no, no. Ahora, yo te tengo una pregunta. Yo te tengo una pregunta. Eso parte de él. Tranquilo. Estamos aquí interesantes. El panista es de la... ¿Cómo se llama? ¡Mister Kenny! ¡Es del culo! Espérate, espérate. ¡Mister Kenny! No firma la Rosmaría. Le dio a Lofoque para firmar a él a la Rosmaría. Yo te acuerdo que si a Lofoque le hubiese dado para la Rosmaría... Y eso invirtió la misma energía que le invierte a la Alpi y esa gente tuviera pegató. No, no va a haber eso. Loco, se la lleva a la Luri y la devuelve. Como yo acabo de decir, el consumidor dicta... El consumidor dicta... Tiene que ser un payaso obligado. También. Allá, si no es payaso y si no le da chiste, la gente no se pega. Vamos a la carta, vamos a la carta. Pero que, once again, lo que yo estoy diciendo... Vamos a la carta. Es parte... Es entender... Es entender la cultura. Sí. Es entender la cultura. Y ahora mismo la cultura de la República Dominicana. Si tú no tienes un chisme... Si tú no eres gracioso... Tú no vas a pegar. ¡Eso es! ¡Eso es! Eso es solo en el oro. Bueno, yo estoy hablando de lo que sé. Es verdad, es verdad. Only happens, yo lo que sé. No, ¿verdad? Only. ¿Y eso es lo que es? Es that simple. Porque tú no vas a llevar a... No me gusta el César Ollo. Pero no, es que si va a un disparate... Eso es lo que me quilla. Tú no vas a llevar a un disparate. En cualquier otro país. Tú no vas a llevar a un disparate. Tú no vas a Darillán que es un disparate. Tú no vas a ninguno de los portugués que es un disparate. Lo que pasa es que Yaelin, justo en todo el problema, ella anuncia que va a sacar su primer álbum. De una vez, de una. ¿De una vez lo anuncio? No, porque el dominicano tiene esa tendencia de que todo el mundo me está viendo, déjame anunciar un álbum para sacar el cual, tú sabes, pero... Aprovechar el... Hay que sacar el beneficio de la situación. Vamos a sacarle beneficio a la carta. A la carta. ¿Cuál símbolo de matemática fue el título del primer álbum de Ed Sheeran en el 2011? ¿Cuál fue el símbolo matemático del primer álbum de Ed Sheeran en el 2011? A la suma, B división, C, X. Dilo en inglés. En inglés. ¿Cuál símbolo de matemática fue el título de Ed Sheeran en el primer álbum de Ed Sheeran en el 2011? A plus, B division, C multiplicación. ¿Qué canción no estaban en esa? En Belén vamos con... Se están robando un carro allá afuera. Coño, loco. Asegúrense que no es el de ustedes. No, no me acuerdo. No, no, claro. Yo digo que división. División. Lo digo multiplicación. Yo iba a decir también multiplicación. En Belén no me lo sé, pero eso como que no va a coger en serio. Sí, eso es multiplicado como no. Multiplicar absolutamente nada. No, creo que... Él definitivamente tiene una división, él definitivamente tiene una matemática. No sé si tiene... ¿Un X? Sí, él tiene una X. Creo que fue división. ¿Era solo un símbolo? Solo un símbolo. Sí, él hace eso. ¿Con quién nos vamos? Con división. Vamos a dividir esta mierda. ¿Están seguros que división B, división, es la final? Bueno, para qué falta, me estoy ready. Dale, dale, dale. División. Con división, se fue con división. Con división. Vamos a ver el brasileño. Bueno, vamos a beber entonces. ¿Cuál era? ¿Cuál era? La que tú dijiste lo primero. Suma. Porque es que si tú te sabes la respuesta, no la dices. ¡No! Venga, esta noche, mami, si me ves sentado en la cama, no te asustes. Viene que ver el poco y vas a entenderlo. Salud, salud por lo que viene ahora, que vengo con fuego. Salud, salud, salud. Salud, ya lo suma. Es que quién era... Es que estoy pensando en Extentation y tenía él sin nueva pregunta. Pero tú lo dijiste en el principio. ¿Por qué tú te dejas llevar del curo? Si tú sabes, dices. Pero que yo ni terminé la pregunta, él dijo, Suma. Y yo digo, coño, el tigre se sabe. Tienes que creer en tu corazón. Es verdad. Es que me veo a esta gente bruta y digo, coño, es que no voy a apoyarlo. Ahora, ahora, vamos a dividir ahora. Ya que la suma era el puerto, pero ahora mismo vamos a dividir. Y ya, a dividir el corillo. Viene mi hermano Santo. Ha estado en la Candelá. Esta semana que ha pasado. Santo, baby. En la Candelá. Él ha tenido una piquiña con todo el movimiento de aquí de Nueva. Con todos los tigres de aquí de Nueva, que excepto el hermano de nosotros, Taiko Free Taiko. Free Taiko, de lo mío personal. Venlo con Taiko. Pero le dio su cocotazo del mundo. Pero el principal, al principal que le está dando su cocotiz bien dado, es a Piketty. ¿Verdad? Estoy en lo correcto. No, a ver, Teletubbies. No vamos a hablar de Teletubbies, porque yo estoy escuchando de Teletubbies hace tres años y no he escuchado una canción de Teletubbies en tres años. No me hablen de Teletubbies. Está bien, oye lo que pasa. Exacto. No me hablen de Teletubbies. Pero, ¿cuál es el Teletubbies? ¿El rojo o el morado? El pinki wiki. Muchachos, depende de lo que se pinta, los caballos, estos colores. Sí, mamá, güey, güey. ¿El amarillo? Ok. A mí está rubio, ahora sí. El amarillo. A mí en su casa lo conocen, porque yo no hice nada. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Dale, saco. Espérate, déjame terminar mi pregunta. A mí en su casa lo conocen. Va en serio la vaina. Va en serio la vaina. Santo, baby. ¿De dónde salió esta piquiña que tú tienes con los tigres? Eso es fácil, mío. Yo, ok, yo me la paso metido en un estudio, por lo menos dos días a la semana. Ok. Wave se la pasa metido en un estudio. Acá hay un trozo de tigres que son raperos de verdad, y tigres que le meten y que entonan, y tigres que cantan bonito, y tigres que lo que hacen es payasar, pero se la pasan trabajando. Tú vas a Nueva York, cualquier sitio, y ¿qué es lo que conocen? Estos tigres hablando mierda, que ninguno se montan en un tema. Entonces yo agarro y digo, vamos a ver si es verdad que son raperos, le tiro, se la pasan hablando mierda. Más de unos tres días, todavía no me han tirado. Le dice, no tiramos. Pero vamos a clarificar para las personas que no saben, ¿quiénes estaban incluidos en esta tiradera? Yo voy a hablar. No, 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 háblame del nombre. Yo voy a hablar, porque yo hice un video en nuestro... Luigi. De todo nube. Luigi. Luigi, ese fue el con el que se tiró con un coche iluminario. Luigi J, o el que para hablando y paraste en el Instagram. Piquete. Piquete. En la primera yo no lo mencioné, pero fue que Piquete se la cogió para él la tiradera. No, tú no lo mencionaste. ¿Tú lo mencionaste una sola vez? Sí, una sola vez. Pero él se cogió la tiradera para él, y yo lo usé para ofender a otro pana. El manual y... ¿El manual es el que está preso ahora? No, él no está preso. Eso fue un lío, una mentira. No vamos a hablar de eso, porque era mentira. Por eso no hablé nada hasta que no saliera todo. Ni lo topee eso. Eso es ya... Eso es mentira. Ok. Eso es otra vaina que no vamos a hablar de eso. Dale. Sigue. Sí. Y a J.Luminario, J.Luminario es macanísimo con uno. J.Luminario yo le diré por joder. Ok. Pero hay par de tigres que lo que se la pasan... No hay más nadie, somos los cuatro mencionados. Sí. Somos los cuatro mencionados. Se la pasan... ¡Oh, y la guapera! A DJ June le... A DJ June lo que me tiene es alto, porque... ¿Ata a DJ June yo? Sí, porque a DJ June en todo el mundo la suco con... ¡Punto y aparte aquí! ¡Punto y aparte! DJ June me tiene es alto poniéndome en flyer. Yo no voy para allá. Ay, no. Si tú no me tiras y me dices, wey, tenemos un evento tal y tal día. Vamos a cuadrar, lo que sea, cuando yo tengo cosas que hacer... Tiempo, tiempo, tiempo. Lo que tú estás diciendo, wey, que DJ June te está poniéndote en flyer sin... Pregúntate que si tú te vas a parecer a esta situación. Me ha etiquetado en 16 flyer diferentes esta semana. Donde tú dices que tú vas a ir y tú no vas a ir. Donde tiene el nombre mío. Donde tú... No, no, no. Yo no creo que... No, yo no creo que DJ June es capaz de hacer eso. Yo no creo que... Bueno, por las noticias que me llegan a mí por el internet. No, 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 no. Hasta J. Illuminati... Ahí hay una foto mía. Yo no tengo que ver con eso. A mí nadie me ha dicho, wey, baja para allá, que toque a los otros. Yo le dejo... Si él me dice eso, yo le dejo, sabes, yo puedo, yo no puedo. Uno tiene una manera que hacer. Uno sabe. Entonces... Ya. So DJ June está promocionando flyer... Ya, no. Flyer is fast. ¿Qué rayos? Tan, tan, tan. ¿Qué es? ¿Qué es? Esto está tenso. Agárra el maqui flaco. Agárra el maqui flaco. Agárra el maqui flaco. Para que te va... Santo, ¿qué tú esperas de los tigres? ¿Tú crees que alguien va a responder? No, ya es muy tarde, ya no van a responder, pero van a quedar mal si responden. Lo que pasa es lo siguiente. Hablan mucho disparate y, oh no, que yo soy el más rapero, qué vaina, pero no demuestran lo que pasa. Paran y hablando disparate. Ahora, espere, yo tengo otro punto de vista en esto. ¿Tú crees que quizás los tigres no te cogen a ti en serio? Y dicen, ¿por qué yo voy a gastar mi tiempo respondiéndole a Santo? ¿Quién es Santo para yo responderle? Mira, mira, espérate. Pero que los comentarios... Santo, antes de tu responder, déjame tirarte una cocolada. Claro, que yo tengo la respuesta. Una cocolada. Teletubi, ni él mismo se está cogiendo el tigre. Y Piquete, I only seen him in one song. Pero por lo menos a Piquete que lo he escuchado rapeando. Pero tiene mucho sin soltar. A esos dos, a esos dos, a esos dos. Si me vienen a mí, yo no cojo este tigre en serio. A los dos. No vuelvo a mencionarme nunca. Si me dicen, si yo lo oigo decir, yo no cojo este tigre en serio. Yo. Dale, meteme a mí. Ya, pero es que lo que pasa es lo siguiente. Yo le hago una tiradera. Yo le hago una tiradera. Yo le hago una tiradera. Yo le estoy perdido, papi. Yo le hago una tiradera. Yo le hago una tiradera donde yo le dedico de 8 a 16 barras a ellos. Yo tirándole, quemando los feos. Y ellos van al comentario duro. Entonces, dicen. ¿Para que no me cogen en serio? Porque no se quieren montar en un tema. No sé si es que no tienen los cuartos para el estudio. No sé qué es. Vagina. No se montan. Entonces, el problema es que ves de otro lado de Nueva York. De fucking Canton. De cualquier sitio. Ven para acá. Y lo que lo ven es a ellos hablando disparate. Porque eso es lo que postean. Y dicen. Bueno, ahí lo que hay es un relajo. Pero aquí hay par de tigres que están metiendo manos. Yo lo juro. Solo que tú dices que es que ellos no responden. Da el punto de que esta gente no está tomando lo que están haciendo en serio. No, lo de ellos sonido. Lo de ellos es por relajar y vainita. Nada más no es que no me responden. No es que no me responden. Es que tampoco sacan música. O lo último que el DJ sacó fue hace tres años. Una tiradera para estos tigres. El DJ Illuminati fue directo. Y no responde de nuevo. Bujeno. Esto está tenso. Hay par de tigres que están haciendo su diligencia. Sí. Se le aplaude. Están metiendo a Manuel. No, entonces, los tigres de nosotros. Pero los que postrean. Los que postrean. Ok, vamos a hablar de Manuel. De Manuel. No, Manuel es duro. Manuel no está haciendo su diligencia. Pero, ¿tú crees que Manuel te respondería? Yo no tengo por el que tirar a Manuel. Manuel es bacano. Manuel es... No, Manuel. ¿Cómo fue el otro que tú dices que tú le tiraste? El Manuel. El Manuel. ¿Cuál, el Manuel? El Manuel es una vaina, no hace mucho. Tirándola a todo el mundo. Cállate, que yo no conozco el Manuel mucho. Entonces, en la tiradera, en la segunda. Yo en la primera no le tiré, en la segunda. Yo lo incluí. Y como yo no lo conozco mucho, yo lo que hice fue que le respondí todo lo que él tiró en la tiradera. Que tiene de nuevo, que se le responde otra vez, pero... Ya. El Manuel son... Pero el Manuel, el Manuel, el Manuel, en serio, no le coge en medio a nadie. El Manuel le tira todo el boom. Si tú le tiras, te sueltas. Sí, no, no. Ahora él está en baja por lo que está pasando. Nosotros, tigres, que yo mencioné. Yo no sé. Ahora él está en baja por lo que está pasando. Sí. Por lo que te dice. El flaco tiene una pregunta. Tiene una pregunta. El manual de qué? El manual de construir un... Es que, no sé. El manual del raro, ojo. Ah, el manual del... Papi, en verdad, ya me entiendes. Yo estoy aquí... Lo cambian en Instagram también aquí, ¿me entiendes? Yo me llamo a Niel. Dice, oye, Dituá está haciendo research y yo no lo encuentro, yo. ¿Quién es este manual? El manual del carro. Me sale el manual de cómo armar un carro. Y yo digo, ah, ya lo... Este, ya lo sabes de qué rapeaba. No, mira, entonces el problema es... El problema es que hay tigres que sí están haciendo la diligencia, lo cual no se le dé el énfasis. Habla el micrófono mío. Hay tigres que sí están haciendo su diligencia, lo cual no se le dé el énfasis. Porque se le está dando a otra gente que lo que están hablando disparate en las redes. Porque si van a hablar disparate, haga música, demuestren. Pero si van a hablar disparate, nada más no aguanten tiempo hablando disparate. Exacto. Dice, escucha a mí. Yo no quiero sentirme... Checa eso, checa eso. Tenemos un minuto, yo tú sabes... Espérate, que no sé, porque hay veces que se para. Un segundo. Vamos a hacer un segundito aquí, haciendo una visita técnica aquí a través de Aloscuro TV. No se olviden de suscribirse, no se olviden de comentar, no se olviden de dar like, no se olviden de compartir. ¿Ah? No hemos pasado de la vaina. Alguien arriba había otra. Aquí está. No, no estás heavy, estamos heavy. No me pareces, estamos heavy. Pues entonces... Wey, 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 wey. ¡Pero acabá con todo! Wey, pero fue una sola que respondió, no fue una sola que respondímos más allá. No, nos falta otra, nos falta otra. Y tú, a la próxima la responde tú, responde bien. Papi, en verdad estoy partiendo, pero la estoy cagando a la vez, es como una cosa terrible. No sé cómo puedo hacer el papel de baño y el culo a la vez. Estoy terrible, cabrón. Una cagada y la limpio. Una vez más esta conversación fue patrocinado por Alos Cruz. No se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like, no se olviden de compartir. ¿Y cuál fue el punto yo estaba hablando? Yo estaba hablando de qué? Estábamos hablando de que hay de que hablan disparate. Oh, sí. Entonces, yo no quiero sonar como una... ¿Cómo es? Como a broken record. Sí. Pero yo, desde que comenzó esta vaina completa. Del tal movimiento y el tal... Y que... ¿No es verdad? Y hasta yo me siento como... Yo me saco de mi posición y me pongo a ver lo que yo digo. Y yo entiendo como yo me veo un poquito hater. Y yo entiendo. No, no, no. Y yo entiendo que yo me veo un poquito hater. Pero al mismo tiempo, vuelvo y me siento donde yo estoy. Y yo tengo la razón. Esto fue mucha bulla, mucha espuma, mucho tol. Y absolutamente nada. No hay base. Aquí, mírame. Esto es lo que sucede. La gente... No, no, no. Muchos de estos artistas... Hacen cosas porque todos los otros lo están haciendo. Muchos de estos artistas... Quieren vivirse la movie. Comprando ropa para después devolverla. Cogiendo la emprestada. Cogiendo la emprestada. Dejando el ticket. Dejando el ticket pegado. No, no. Estoy hablando de facts. Estoy hablando de... Yo no estoy hablando. Te lo estoy diciendo en serio. Te lo estoy diciendo. Para querer vivirse la movie. Para querer vivirse la movie. Sin estar en una posición para poder hacerla. Hay muchos de estos artistas que quieren entrar a la discoteca. Que yo soy yo. Fuá. Entro. Canto mis canciones. Nadie canta conmigo. Y salgo. Salúdame DJ. Salúdame DJ. Y salgo. Porque yo soy el artista. Pero no traigo un fucking espíritu. Muchos de esta gente. Quieren decir. Sí, sí, sí. Yo soy un dembocero. Yo soy rapero. Pero no se dedican a su arte. No practican su arte todos los días. Entonces cuando llega el negro. Que se siente al frente de un micrófono. A ver si... No, no. Porque yo soy el hater. ¿No es verdad? Porque el movimiento no existe. Oh, no. ¿Cómo que el movimiento no existe? No hay un movimiento. Ni él. No hay un movimiento. Oye. En Jersey no hay movimiento. Y lo digo yo. No lo hay. No lo hay. Porque no hay presencia. No hay consistencia. No, y lo juro. Que oye. Yo te voy a ser sincero. Y atención a todos los pajineros también. Los pajineros nada más cogen bullitas. Cuando los altistas deciden hacer una tiradeita. Y ahí todo el mundo sale a opinar. Esto es la vaina. Pero cuando no hay nada. Tú ves gente queriendo hacer entrevistas. Tienen el miedo. Cuando sale un sonido, tienen el miedo de decir, si no me pego el sonido, me voy a quedar atrás. Entonces, look, that's what it is. There is no fucking movement, bro. There isn't. So, si ustedes quieren decir, yo, hay movimiento. Primeramente, hay que tener consistencia. I've said it. Hay que tener consistencia. Segundo, New Jersey tiene que tener una cara. Y no me hablen que de Nueva York, que toco Siloto, que quieren que New Jersey es el hermanito chiquito de Nueva York. Le gusta a quien le guste. That's what it is. That's what it is. That's the number one market. That's the number one market in the United States in the motherfucking world. Simple as that. Maybe two, not to Miami. Pero la realidad es que si no... ¿Qué es la cara Miami? No, no, no. Diciendo que a nivel de mercado, de música, de mercado de música... Exportando música. Miami, Miami le está dando duro. Le está dando duro a Nueva York. So, la realidad es que no hay consistencia. No hay presencia y no hay una cara. There isn't. Y hasta que no hagan uno, oye, hasta que por lo menos no hagan dos de esas tres, New Jersey no va a tener movimiento. Y hasta el tanto, el negro va a ser el hater que va a seguir diciéndole a ustedes la verdad en la cara. Aquí no lo hay. Y cuando aparezca uno, que ven y se sienta aquí, yo y yo y yo nos sentamos a discutir. Y no tengo ningún problema con eso. No, pero la realidad es que no. Oye lo que pasa, oye lo que sucede con eso. Que me mandan el día y me hagan negro, Sporty. ¿Qué es lo que estoy con Frechín y toda la vainita? Molesto. Oye lo que sucede. Oye lo que sucede. Entendí yo lo que dijo. Aparte de que no hay una cara. La razón que yo siento de la por qué no hay una cara es que cuando hay gente que está haciendo música buena de verdad. Empieza a nosotros a hablar mierda. No se la dan. Hermano, coopere. Si usted no tiene nada bueno que aplique. Porque agregan, no hablan mierda. Que yo te voy a decir una cosa. Muchos de los artistas de aquí hacen música para el bloque. Hacen música. Ni para el bloque, mijo. No, pero no, no, no. Hacen música para el área, Newark. Hacen música para Campton. Hacen música, I don't even know what the fuck in Jersey City. ¿Tú me entiendes entendiendo? Sí. Porque checa lo que sucede. Hay artistas en New Jersey que están pegados. Loco, hay artistas en New Jersey que las rompen feo. Hay artistas que están viviendo aquí en New Jersey que están pegados durísimos en Costa Rica. Están pegados durísimos en Argentina. Pero lo que sucede es entender quién es tu público. Y por eso fue la discusión de ahorita. La audiencia dicta sí o no. Pero el asunto es que si tú conoces quién es tu audiencia. Porque, por ejemplo, Chimbala. Chimbala se puede ir tres, ocho meses sin pegarse en la República Dominicana. Y en Dominicana tú le preguntas, ¿qué pasó en Chimbala? No, se está muerto. Eso nadie lo conoce. Pero está rompiendo durísimo. En Colombia, en España. ¿Tú me entiendes entendiendo? Y es tú entender quién es tu público. Y a veces hay un dicho que dice como que uno nunca corona como donde uno es. Exacto. No es profeta en su propia tierra. Exacto. No es profeta en su propia tierra, ¿no es verdad? Y yo creo que muchos de los tigres que están haciendo música quieren ser profetas en su área y no le importa el mundo. No tanto eso. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que muchos de esos trabajos son de los paginitas, loco. Y no tanto así de que de bajar en la amballa a un tigre, sino de conocer a una persona. Lo cual hubo un paginita que me dijo a mí. Yo le dije, oh, hay un pana que se llama fulanito que está metiendo mano. Yo sé quién es, pero él no me ha tirado. Hermano, pero cuando viene a mí ni sabe que usted existe. Y se van por ahí. Eso es un double-edged sword. Porque checa lo que sucede. Nosotros públicamente hemos dicho que ese mueble está abierto para quien sea quien venga. Todo el mundo. Exactamente. Hasta los pagineros pueden ver. Hasta los pagineros pueden ver. Y ese mueble está abierto para quien sea. Quien sea que puede llegar aquí. Si yo negro, güey, ¿cuándo podemos setear? Güey, y yo usualmente lo que te voy a decir es déjame hablar con Damián o tírala a Damián. Que Damián, ¿quién sabe? Sí. Simple as that. ¿No es verdad? A nosotros nunca le hemos negado esa silla a nadie. Tú puedes estar tirándote con nosotros. Siéntese ahí. No, para ti quieres que no juzguen los resources. Están entrevistando. Eso es verdad. Eso es verdad. No, no me ofendo cuando un tigre no nos tira. No, no me ofendo cuando un tigre no nos tira. Porque quizás ven la calidad que nosotros hacemos. Ven el estilo donde nosotros nos invertimos. Donde nosotros le hacemos los reels. Le mandamos las colaboraciones. Tú me entiendes. Le hacemos los comentarios. Dicen, coño, siete asquerosos que me hizo una entrevista a Chupi Chappi. Me probó a mí 100 pesos, coño. Pero estos tigres tienen que estar por la nuca, estos tigres. Pero en realidad, manito, nosotros no le hemos cobrado. Yo nunca he cobrado un peso por hacer una entrevista a nadie aquí. Eso es verdad. Nunca. Entonces, a mí lo que me quilla es. Nosotros otros días. Nosotros otros días. Cuando yo puse que... Cuando yo estaba hablando de la tiradera tuya. Yo dije, todo el mundo le dice, le tirate la tuba. Yo no sé qué en el tigre. Lo que pasa es que ustedes le cobran por entrevistas. Dije, en mi vida yo le he cobrado a alguien por una entrevista. Hablan sin saber. Y yo dije, ese mueble está abierto hasta para ti. Que tú no sirves. No se educa. No hablan sin saber. No tuve pena de aquí sentarte. ¿Me entiendes? Porque ese es el punto de trabajar. We could talk. We could talk, nigga. Let's sit here. Come on. I don't give a fuck. Yo creo que eso es lo que sucede con lo que quieren hacer aquí. Es que... ¿Cómo tú crees que se arregle el movimiento? El movimiento aquí. Sí. Que los artistas entiendan lo que es música, es música. Que eso es clave. Lo que es el problema. Que hay panas... Oye, oye. Hay panas que están haciendo música y no se la... Ese panas es un álbum durísimo. No se la dan. Porque no hablan mierda. Sin ofenderte. Hay que entender la cosa. Primero entender que cada día tiene que entender que esto es música. Sí, claro. Esto no es personal. Eso no es... Esto es música. Que tú no es béisbol. Si tira un swing y no le diste la bola, papi, me espera a la persona que uno. Esto es un negocio. Y la segunda parte... Pero párate... Es entender... No, no todo el mundo te conoce. Mercado. Entender el mercado. Un mercadeo. Porque entiende. Tú puedes... Dale. Tú puedes tirar todo el álbum que tú quieras. Pero hermanito, si tú no tienes un trabajo atrás de ese álbum... Ese álbum nadie lo va a oír. Nadie te conoce. Es la realidad. Es que yo quiero... Oh, no, no, no. No, quiero decir más grande. Quiero decir más grande. Oye, oye. Oye, yo te voy a decir. Y vamos a hablar de redes sociales. Sí. Porque eso es lo que yo sé, redes sociales. Sí. Yo manejo páginas que tienen 200k. Ok. No es verdad. Manejo páginas que tienen 30k. Manejo una que tiene 9k. Y la realidad es... Que todos esos números... Me pueden dar los mismos números... Aunque tengan todos los followers que tengan. Y muchos de estos altistas piensan que... Oh, I got 20k. Yo puedo subir un poste. That's it. No, no. Exactamente. It doesn't work like that. It doesn't work like that. It worked like that at the beginning. But don't worry about that. It doesn't work like that. Ejemplo... Fuck, what's this nigga's name? This is the Jersey Cat that Angelo will be booking. Que él fue a Mama Juana los otros días. El blanquito. El blanquito. Oh, Elijah the Boy. 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 Elijah the Boy, por los últimos dos o tres meses, ha subido la misma... La misma maldita canción. Porque ya hasta este punto ya estoy alto. Hasta me la sé. Right? Pero... That's the point. Él sube la misma canción diferentes lugares cantando el coro. Y sin mentirte. Si ese chamaquito no tiene como algunas 300, 400 posts con la misma canción, dime mentiroso. Pero oye, mucha gente va a decir, that's too much. Viene un payaso de esto que no va a cenar. Pero it isn't. You know why? Él quiere que sea la Capel sin subirla ni promocional. Que no. Pero eso es lo que sucede. Y él subió un video diciendo lo mismo. Yo sé que todo el mundo está alto de que... Pero yo le voy a explicar por qué. Fuap. Y subió los stats. 50 millones de gente han visto mi página. Mira más allá. 20 millones han visto los videos. Tengo tantos views en el video. Eso es lo que sucede. Muchos artistas quieren ser artistas. Y no quieren ser el artista que está subiendo. El que tiene que coger lucha. El que tiene que parecer un marito payaso. Es el bobo. Eso es lo que sucede, hermanito. Exactamente. Tú no estás pegado. Tú no estás pegado. Usted, a usted nadie lo conoce. Su mamá lo conoce porque lo parió. Todo el mundo quiere ser baboni. Porque a veces no sabe que te gusta. Todo el mundo quiere ser baboni. Pero no el baboni de Dilley. El baboni de ahora. De ahora. De caro. ¿Cómo se llama el último álbum? No el último que salió el otro. Nadie sabe lo que pasa. Un verano sin ti. El baboni de un verano sin ti. Que quiere ser todo el mundo. Mamá huevo. Tú nunca me has visto un verano sin tu mamá. Tu maldita madre. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Y bendita sea, bendito, que están buenas. Bro, todo el mundo quiere decir... Yo soy un artista. No, tú no, n***a. Tú eres fulanito de Númer. Eso es todo. Eso es lo que tú eres ahora mismo. Ahora mismo, eso es lo que tú eres. Como el nadie se ha pegado. No se ha pegado uno solo. Y actúan toditos. Como que ellos son la última Coca-Cola. Como que m***a, tú tienes que respetarme. Porque yo estoy haciendo... No, bro. ¿Que tú estás haciendo qué? No, no, no. Como, vamos a ver un ejemplo. Me dicen Santo. ¿Verdad? Que está manejado por... Yutino Porrega de Sacred Boys. ¿Verdad? Yutino ha invertido en ese proyecto. ¿Verdad? Que aquí no lo conocen. No lo conocen. Pero his numbers in other places are being known. Entonces, eso es lo que sucede. Si tú no sabes hacer eso, busca a alguien que te pueda ayudar en ese estilo. Yo, yo... El manager atrás. Aplausos para el manager. Aplausos para el manager. El manager. Tú me entiendes. Yo conozco mucho a Altita que tienen el talento. ¿No es verdad? Pero el asunto es, ahora mismo, si tú no sabes controlar las redes, you're a f***ing nobody. Shout out a Real Unidad. You're nobody. Su maldita vida. Tiene la Real Unidad, por favor. Que él lo ayude a ustedes. Están metiendo pecas, lo sabemos. Diga la verdad. Tú me entiendes. El mundo no sé si es verdad. No sé si es mentira. Pero esa es la realidad de eso, ¿verdad? Yo creo que hay mucho talento, ¿verdad? Hay mucha gente que quieren trabajar y quieren aspirar y quieren llegar a algo, ¿verdad? Pero yo creo que la realidad es que tú tener un sueño sin expectativas y metas, siempre va a ser un sueño. Te va a quedar durciendo. Nunca va a ser una realidad. Te va a quedar durciendo. Te la vamos a estar tirado, el sueño. Es simple como eso. ¿Me entiendes, papi? Es simple como eso. Simple como eso. Así que, como siempre, el negro va a ser el hater porque voy a seguir diciendo, aquí no existe movimiento. Ya que hablamos de la tiradera y la vaina, ¿qué viene Nuevo Santo? Viene un álbum con ese señor de trap y yo quiero ver uno que me diga que va a tirar un álbum de trap más duro que ese. No lo han tirado, no lo van a hacer. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Porque tú dices que viene. No tengo una fecha exacta ahora mismo porque tendría que llamar una gente para preguntarle. Porque hay un álbum con el reloj. Si viene el álbum con Santo. A la pregunta, Waves, el reggaetón no tiene una cara ecuatoriana. No. ¿Verdad? Waves, ¿tú crees que esa va a ser tu línea de apoyo o tú crees que es quizá algo que te va a aguantar hacia atrás? Yo creo que va a ser una línea de apoyo porque cada país quiere tener una cara de, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, hay muchos reggaetoneros puertorriqueños. Hay muchos reggaetoneros de todos lados, Colombia, Argentina, pero no hay un ecuatoriano. Entonces, todo ecuatoriano quisiera sentirse orgulloso de que, wow, hay un ecuatoriano ahí. Compitiendo con los poricuas, compitiendo con los argentinos, hay un ecuatoriano ahí. ¿No me entiendes? Como Panamá tiene acecho, el único. Que tenemos mucho sin oír de él. Panamá tenía acecho. No, pues soltó un álbum, soltó un álbum, maritón, mire, y ruido. No, lo que es, ¿tocó? Pero si no está con un álbum, se hecho. ¿Cuándo? ¿Cuándo está con un álbum, se hecho? Ah, dale. ¿En estos días? En estos días. Y no ha sonado. Pero es porque... Diablo, mejor dime que estás muerto y no me digas que soltó un álbum. No me haga eso. Lo que pasa es que... Panamá tenía acecho. Lo que pasa es que él pensó que él era Bad Bunny para poder retirarse durante un año y volver a salir y pegarse como se pegó. Por lo tanto, eso tuvo otro problema. Que muy poca gente lo ha notado. Se puso hasta bregando con Darell y ofendió a los Boris. Los que ofenden a esa gente, le cierran la puerta. Lamentable y ciertamente, esa gente está manejando el reggaetón ahora mismo. Si usted cierra esa puerta para allá, se lo llevó quien lo trajo. Agreed. También. Dale carta, que le queda una vida a los tigres. Todavía no podemos irnos hasta que no se mueran tres veces. Este es poca más largo que hemos tenido. ¡Uh! Los duros. Pues si ahorita viene el álbum. ¡Uh! Aquí nos jodimos. No, 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 no. Tenemos altitos aquí. Los altitos tienen que saberse esto. Obligado. Doctor Dre. Sí, porque checar lo que sucede. Esto es algo sobre los beats. Esto es algo sobre los beats. Usted tiene que saber. Doctor Dre. Ya. Ashley, sí me lo trago. Porque yo creo que estos tigres no se van a saber. Diablo, no creen los tigres. Yo tengo fe en los tigres. La fe. Pregunta, pregunta. Chequea, chequea el flow, chequea el flow. Mamá. A rhythm. Y yo digo, yo tengo fe en los tigres. Yo, why you bring this thing, bro? Y tú, ah! A rhythm in three-fourth beat is also called A. Un ritmo en tres-cuarto B también se llama A, march, B, concert, C, waltz. Tragedy, tenías que estar aquí en este momento y te quedaste en tu casa. En este momento, no me llevo contigo, pana. Te amo mi vida, pero, demonio. Por la culpa de Tragedy, vamos a vivir. Bueno, prepara el trago, papi. Vamos con el A, B, C, D. ¿Me entiendes? Sí, me da miedo, Silvia. Porque antes yo creo que te sacamos la... Papi, yo tengo dos, tú estás más cerca. Es más, yo me voy a entrar a la botella. Yo tengo que la... Yo tengo que la... La A, D, yo me voy con la B, ¿me entiendes? Va a estar todo el contrario. Yo digo que no vamos a poner en acuerdo. Yo digo que la A, yo no aguanto un chamás, señores. Te ando manejando. Es obligado que te tengas un chamás, si no, no se acabe el juego. Estás hecho, tranquilo, ¿me entiendes? Se acabó el juego esto. Vamos con la A de Anthony. ¿Con qué se fueron? Se fueron con la... Ave María. Se fueron con la... Ave María, purísima. ¿Cuál es la A? Porque yo no, yo la puse para, yo no la miré. Dijiste. Una marcha. Una marcha. ¿Se fueron con la marcha? Con la marcha. Seguro. Con la marcha, por eso nos vamos marchando. Yo necesito oír que todos me digan, a la marcha. A la marcha. Wave, a la marcha. Titúa, a la marcha. Tragedia, si yo choco es por culpa tuya. Salto, salto. A lo que yo quiera. ¿De quién que ustedes están hablando? El productor de nosotros. ¿Cómo que se llama el productor? Tragedy. Tragedy. Va a carse una tragedia. Tragedy. Exactamente, es una tragedia. Tragedy. No voy a venir para la tragedia, ¿me entiendes? No me entendemos. Te amamos. Tragedy, atención, atención, Tragedy. Tragedy, yo tengo un problema contigo. Porque checa lo que sucede, Tragedy. Estos tigres acaban de responder correctamente. ¡Uah! La maldita. Eso, vamos a llamar tragedia. A ver si hay contestado. Llámalo, llámalo, llámalo. Achille, llámalo. Tragedy, tú acabas. Oh, Ashley, vamos a llamar a Tragedy. Y yo soy tan bacano que si Tragedy la corresponde correctamente, usted no se tiene que dar trago. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero, hey, ve. Nos tienen bebiendo ya duro. Esto puede salvar la vida. Si responde esta pregunta bien, nosotros llegamos a la casa hoy vivo. Pregúntasela. Oye, Tragedy. Dímelo, papi, ¿qué hay? Ay, ¿cómo está tu inglés? ¿Tu inglés está heavy? Yeah, yeah, he good. In inglés, claro que sí. Ay, si te lo vas a hacer la pregunta en inglés, tú tienes que responder la siguiente. Ah, go ahead. Okay. A rhythm in a three-fourth beat is also called A, march, B, concert, C, waltz. What's the answer? Say that again. So you say a three-fourth? A three-fourth beat. A three-quarter beat is called? A, march, B, concert, C, waltz. March? A, march, B, concert, March, march. March, are you positive that that's the answer? Yes. 100%? Yes. Bueno, Tragedy. Aquí va a suceder una tragedia. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es C, waltz. S, a, march. Pasa una mujer que estamos borrachos. Si ven o no, si volvemos a beber. Chau, Chau, Chau to Tragedy, Chau to Tragedy, Chau to Tragedy. Chau to Tragedy, pyro James, ja, ja. Así no morimos. Dale, dale. Deja' el, dah'. Y monthly, él también tiene que ver. Ya estoy viendo disco. El manager por meterse. ¿Y eso? ¿Tú has fumado a juzgar antes, Jato? Sí. ¿Sabes lo que pasa cuando tú fomas juzgar sentado? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Está en esa mesa, Jalanda? En serio, en serio. Para lo que están vivo. Espera, espera. Por lo que están vivo. Salud por la carrera de ustedes, de todito. Del manager. Por la de ustedes, bro. ¿Qué acuerdo que tú vives? Del santo. Rompan feo. Del wey. Del tituaz. Del wave. Tituaz. Del tragedy. Y ojalá y que el álbum ustedes lo promocionen de la manera que tiene que ser. Y haga algo bueno. Y pa'lante. Espérate, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Espérate, espérate, espérate. Salud por la carrera de ustedes, por el podcast. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí. Tienen una vibra bacanísima. 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 Por el chaval. Tenga, man. Paz es el dial. Tienen una vibra bacanísima. Tiene una vibra bacanísima. a la tigre santo baby cuando dio la vuelta a las redes sociales me pueden seguir en instagram nada más yo no tengo facebook ni nada de eso como ain't so santo aint santo a-i-n-t santo ahí me pueden seguir, me pueden encontrar en el youtube lo mismo o me pueden seguir como santo religion estamos activos para lo que sea papi en verdad yo me pueden conseguir a mí en instagram por jaygertua porque jay, donde crees que sale jay la jay es de joel, no te creas que es jay que le embuste pero de jaygertua en instagram en youtube me pueden seguir por jaytua nada más tengo un solo tema en verdad lo tiré hace un año pero en verdad estamos trabajando pero la vida sabes que es una ola como el pana es un wave papi tenemos estamos trabajando en unas cosas y esas pero normal jaygertua en instagram así que si por ahí facebook no me buscan puede ser familiar que le pasa dale wey pueden buscarme en todas las redes sociales como guión bajo de wavy en youtube pueden buscarme como de wave recién salió un tema el 28 de octubre vamos a estar dando un show en paseik en paseik diablo coño tenía que pasarme por allá por el halloween party mío pero nada hablamos ahorita tú sabes la promo pero habla tan por tiempo no 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 yo voy a hablar de eso ahorita pero yo soy chris pinfilms yo soy joralea de negros party y esto es al oscuro te veo te veo aplausos te veo